El ánimo y el deseo de poder reunirnos alrededor de un compañerismo para crecer en la palabra de Dios. Dice que Dios los bendiga y que podamos disfrutar este día y llenarnos de los recursos para poder regresar pues y trabajar en nuestra propia vida. Es el trabajo más grande y que necesitamos hacer. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos, bueno estamos pasando un tiempo con nuestros hermanos que nos han visitado un poco de lejos. Que de verdad Dios los recompense grandemente. Vamos a leer en el libro de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 12, le damos una escritura un poco para entender el cuadro completo. Desde el versículo 12, dice así. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto a él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Él dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también estás sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en este pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dadla al que tiene diez minas. Y le dijeron, señor, tiene diez. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapidadlos delante de mí. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagué y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? A ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron allá cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, Jesús dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora están encubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto no conociste, no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Señor. Ahora voy a leer aquí en Apocalipsis capítulo 2. Decía el versículo 16. Por tanto, arrepiente, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del mané escondido. Y le daré una piedrita blanca, y en la piedrecita, un escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oramos un momento. Señor Jesucristo, junto con nuestros hermanos, Señor, queremos agradecerte este día, esta oportunidad, este tiempo que nos asignas. Que has provisto, Señor, colocando en el corazón de los creyentes. El desear, Señor, juntarse. Para poder, Señor, juntos enfocar nuestro interés, nuestra atención, Señor. Nuestra hambre, nuestra sed hacia el pan de vida, hacia tu palabra, Señor. Confiando, Señor, que siempre, cuando hay expectativa y hay ese tipo de anhelo, te trae a ti a la escena. Entonces, con esa expectativa, vamos a entrar, Señor, a fijar nuestra atención en estas escrituras de tu palabra. Suplicando que podamos ser envueltos en la atmósfera de tu Espíritu Santo. En esa esfera de revelación, Señor. Donde nuestros ojos puedan ser iluminados en gran manera. Nuestro entendimiento sea tan, Señor, lleno de ti. Que cada uno pueda saber, Señor, caminar, como dijo Jesús, mirando por donde está yendo. Entendiendo, Señor, el curso de su jornada aquí. Buscando siempre, fijar su mirada y su atención a ti. Como estés, Señor, buscando agradar al Rey. En el nombre de Jesucristo, vamos a tomar este tiempo con esa expectativa, Señor. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. Estamos disfrutando un gran tiempo y vamos a entrar a ver verdades de la palabra del Señor. Que pueda ser una gran ayuda para la vida suya. Y para ello, queremos fijar nuestra atención, sobre todo mucho en la profecía. De lo que está escrito para el tiempo del fin. Cuando nos damos cuenta aquí Jesús al final de su ministerio. Él está yendo a Jerusalén ya para, sabe, él para que la Pascua, la Real Pascua que se celebró por tipos en las edades. Él tome lugar, ¿no? Para ser matado, para ser sacrificado. Él sabe para qué va. Pero nos damos cuenta que las cosas que él empieza a hablar en ese tiempo, los secretos que él empieza a revelar en esa hora. Y él empieza a hacer estas tremendas parábolas, ¿no? De cómo es que en ese tiempo, paralelo, porque él sabía casi, casi todo el 80% del énfasis de Jesús, de sus predicaciones, de sus sermones. O aún tal vez más del 80% era hablando de su segunda venida. Casi todo. Pero aquí junta las dos venidas. Si usted se da cuenta, aquí Jesús va a juntar estas dos venidas aquí. Empieza a hablar de su segunda venida diciendo que él va a salir fuera de escena, hablando de un hombre que va a buscar un reino. Él va a salir fuera de escena, pero va a dejar encargados. ¿No? Va a dejar gente que administren sus intereses. Podemos regresar un poquito y leer. Leeré de nuevo la escritura de San Lucas. Dice entonces, en el versículo 12, decía, ¿no? Entonces dice, pero llamando a diez siervos suyos, les dio minas y les dijo, negociada entre tanto que yo vengo. Mientras él iba a salir fuera de escena, ¿no? Él iba a tener gente encargada para trabajar y velar por sus intereses de él. Eso fue todo este lapso de dos mil años. Así te da desde la iglesia. Y luego él revela que cuando él regrese, lo primero que va a hacer va a arreglar cuentas con, ¿no? Cómo se administró los intereses del Señor. Entonces dijo que va a haber tres clases, ¿no? De gente, ¿no? Gente que, pues, hizo gran ganancia. Otros más o menos más y otros nada. Y él nos muestra, ¿no? Que en el final del camino, en su segunda venida, lo que él va a exigir es la ganancia para los intereses de él. Para los intereses de la palabra de Dios. Y uno que vino y no ganó nada, pues dijo, quítenle lo que tiene y dénselo al que no tiene. Entonces, en el final del camino, él dijo que la regla sería, ¿no? Que al que más tiene, más se le dará. Mostrando que Dios está buscando que en el tiempo del fin la gente quiera una vida cristiana, pero abundante. Abundante, ¿ve usted? En una riqueza espiritual, en una riqueza sobrenatural, ¿no? Muy grande. En otras palabras, cualquier tipo de conformismo, Dios está mostrando. Jesús mismo, él está decretando que él lo sacará fuera de escena. Y si es que nos conviene, ¿verdad? Porque él cumple sus advertencias, ¿ah? Él cumple sus advertencias. Entonces, nos conviene fijar bien nuestra atención y nuestro interés en estas verdades de la palabra del Señor. Pero luego también dice, dice la Biblia. En el versículo... Veintisiete. Luego dice, y también, aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Son los dos grupos. Ahora recuerden otra cosa, son dos grupos. El primer grupo está dividido en tres, ¿no? Tres clases de actitudes. Gente que nada más recibe la palabra de Dios, pero no tiene ningún interés de trabajar por ella. Él piensa que, no creo que Dios quiera hacer algo conmigo. O sea, esa es la cosa en la que se establece él. Él entiende, sí, ¿no? Yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios me encontró, pero que Dios haga conmigo, no creo. Entonces, ellos no hacen nada errado. Tampoco pierden lo que Dios les dio. Pero lo mantienen, pero no lo hacen crecer. Entonces, Jesús dijo, ellos quedan fuera, quítenlo todo, ¿no? Pero que la gente que aunque sea hizo crecer un poco, van a entrar, ¿no? Ahora, es un tema grande ahí, que podemos ver las cosas que van a tomar lugar en el tiempo del fin, pero no vamos a tocar ese punto hoy. Entonces, nos damos cuenta que también había el otro grupo que no, no querían, escuche esto, no querían a él como rey. No querían que él reine, que él gobierne, que él domine. Mucha gente, entonces, hoy tenemos que vigilar nosotros. ¿Cuál es el interés que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios? Porque dice que lo único que no querían es que el reino de él, después lo que él tenía, sí. ¿No? Entonces, muchos de nosotros nos acercamos a Jesucristo por necesidades, de repente por lo que él tiene, ¿no? Tiene sanidad, pues tiene salud, tiene paz, tiene todo ello. Pero la plaga en el tiempo del fin sería que en el corazón de la gente no estaría el deseo de acercarse a Dios buscando que él reine en la vida de él. ¿No? La gente lo buscaría, pero no para que gobierne sus vidas, solamente para beneficiarse de lo que él tiene, ¿no? Oh, señor, de repente necesito algo, de repente necesito protección, necesito ayuda, necesito bendición, ¿no? Por todas esas cosas, pues todo el mundo se acerca. Pero hay un punto donde marcará la diferencia entre el verdadero creyente y los demás. Es que el verdadero creyente dice, entiende, estoy cansado de yo dirigir mi vida, ¿no? No funciona, ya me doy cuenta que fracasa, me doy cuenta que me hace nada más mantenerme en una rutina, y de esa manera no me voy a encontrar con él. Necesito una mejor administración, necesito cambiarme usted del presidente de esta empresa que es mi vida, ¿sí? Y entregar la presidencia y el gobierno, entregar a una nueva gerencia, un nuevo liderazgo. En este caso, buscar el mejor líder y ese es Jesucristo, ¿no? Entonces, pero la diferencia es esa, ese pequeño punto. En esta hora, usted si busca la palabra de Dios para establecerlo, ¿no? Como la regla, como el absoluto, como el que gobierna su vida, hermano, Ese es un requisito poderoso, es una actitud poderosa que usted no va a quedarse sin resultados, ¿no? Pero el punto es cuando nosotros no vigilamos las funciones que están en la tierra en el tiempo del fin. Pero Jesús, ¿no? Él siendo omnisciente, Él empezó a hablar lo que pasaría en el tiempo del fin. Entonces, muchos de nosotros queremos a Dios porque es bonito, ¿no? Nos ayuda, nos bendice, pero poco queremos para que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, ¿no? No es ese interés, no es eso por lo que lo buscamos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que no estamos buscando el gobierno de Dios? Es porque no tenemos interés de conocer lo que Él dice. ¿No? Cuando usted entiende que alguien es el jefe, usted dice, pero ¿qué dijo el jefe? Viene alguien y dice, oye, hagamos esto. Sí, sí, pero ¿qué dijo el jefe, el presidente? ¿Qué dijo, no? El que está a cargo de todo esto. No importa lo que diga, hagamos nada más esto. Entonces, nosotros tenemos, la Biblia es lo que el jefe ha dicho, la Biblia es lo que el rey ha dicho. Y todo aquel que lo busca a Dios para que gobierne, va a tener interés en saber lo que dice el jefe, el gran jefe, el gran líder. Esa es la diferencia. Por eso cuando nosotros, ah, sí, de vez en cuando escuchémoslo, es porque nosotros no le estamos buscando para que reine. Y Jesús dice que el juicio sería a aquellos que no quisieron que yo reine. No dice a aquellos que no quisieron que yo los sane, eso sí que todo el mundo quiere, ¿no? Aquellos que no quisieron que yo los bendiga, eso sí que todo el mundo quiere. Entonces, nosotros lo buscamos como amigo, lo buscamos como sanador, lo buscamos, ve usted, o pues, incluso dice algunos como un abuelo consentidor, ¿no? Que me consienta mis cosas, ¿no? Lo buscamos como todo. Y es ahí donde nosotros debemos examinar en nuestro corazón el punto exacto en cómo debemos administrar nuestra relación con la palabra de Dios. Es clave eso. Alrededor de que usted busca el reino de Dios, las demás cosas también van con ello. Todo va con ello. Pero el punto clave es que nosotros busquemos, ve usted, el reino de la palabra de Dios. Porque si no, usted va a estar animado mientras las circunstancias, ¿no? Mientras solamente hay una línea, nosotros vamos caminando, tal vez va manejando su carro por la autopista, y solamente hay una línea, no hay ninguna entrada para ningún lado. Normal, ustedes no dicen, ¿no? Sigue nomás. Pero de pronto vaya y se encuentra unas cinco salidas. ¿Sí? Entonces ahí viene el problema. Si usted conoce lo que es los símbolos, las flechas, ¿no? O conoce la ruta, no hay problema, así hay a diez, usted ya sabe por dónde ir. Pero si no conoce en esa hora, ¿sí? Entonces es así cuando una persona camina sin ninguna adversidad. Pues el hermano es la persona más feliz, más fiel, más humilde, más todo. Pero cuando vienen las adversidades o las propuestas, ¿no? Contrarias a la palabra de Dios, completamente su actitud cambia. Su valentía por la palabra de Dios, se esfuma, ¿no está? ¿Dónde está el bose valiente? ¿Dónde está ese hermano que parecía que nadie lo iba a detener? ¿Dónde está ese hermano que parecía invencido? ¿Dónde está? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está? ¿Por qué? Le hemos buscado a Jesús por todo, menos como rey. Menos como rey. Pero cuando usted lo busca como rey, listo. Cualquier circunstancia puede decir una cosa, porque las circunstancias hablan. ¿Sí? Dicen esto, dicen lo otro, dicen lo otro. Pero la voz más grande para usted, será la voz del rey. Aleluya. Y eso, ve usted, será poderoso hoy, mañana, siempre. Entonces, de esa manera usted puede vivir una vida cristiana poderosa. ¿No? Porque si, por eso en este día dice, el león rugió, ¿no? Siete voces, siete truenos. Y el león, pues el rey de la selva, cuando él ruge, todos se quedan en silencio. ¿Sí? Entonces la Biblia dice, si él habla, pues quién va a profetizar, ¿no? Si el león ruge, ¿quién no va a temer? Muy bien. Encontramos ese tipo de actitudes que habrá. Ahora, Jesús está juntando, ¿qué es el ser en su segunda venida? Y luego junta el paralelo con su primera venida. Entonces, en su primera venida, él le entiende. Dice, vayan a traigan, está subiendo a Jerusalén, traigan el pollino. Porque estaba escrito eso. Él iba a entrar a Jerusalén, ¿no? Contado, pues, en un pollino. Leemos eso, esa escritura, para que ustedes vean. Zacarías capítulo 9. Esto estaba escrito, ¿no? Ahora piénselo, ¿cómo es que Jesús agarre y dice, vayan a traer una? Tal vez los discípulos no entendían estas cosas. Porque la Biblia muestra que ellos no entendieron. Todos le hicieron, ajá, el Señor está cansado, ya no quiere caminar, no, necesita un pollino. Nada más por eso fueron. Pero no sabían lo que estaba escrito. Pero aquí la Biblia dice que si él iba a ir a Jerusalén, ¿no? Él está yendo a Jerusalén. Ellos debieran haber entendido que la vida del Mesías, la vida de Jesucristo, era una vida que él se movía por todo lo que ya estaba escrito. Entonces dijeron, va a Jerusalén ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia cuando él entraría a Jerusalén? Si hubiesen examinado, pues. Pero dice aquí, el versículo 9, Zacarías 9, 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sion. La voz es de júbilo, hija de Jerusalén. Es aquí, escuche, tu rey, rey, ¿no? No tu sanadón o todo esto, ¿ve? Como rey. Por eso le digo, mucha gente, hermanos, la gente dice, yo he recibido a Cristo. Correcto, correcto, eso no se niega. ¿Ve? Yo amo al Señor, no se niega. Pero ¿qué área? ¿Cómo lo ama Él? ¿No? Como amigo, como el que le cuida, le protege, el que le ayuda, el que siempre lo consuela. ¿Cómo lo ama? Pero el secreto es que si usted lo ama como rey, ahí está todo. Ese es poderoso. ¿Ve? Usted lo ama como el rey. Porque es por eso que Jesús mismo dijo, incluso la oración del creyente, su principal clamor, ¿no? Debe ser, Señor, tu reino venga a nosotros. Tu reino. Eso debe ser por lo que Él debe orar, en lo que debe pensar y aquello en lo que debe basar su vida cristiana. Porque nosotros estamos bajo un reino, ¿no? Necesitamos un nuevo reino. ¿Sí? Entonces, pero eso no va a establecer si usted no clama por ello y no recibe ello. Entonces, decía la Biblia, hija de Jesús, hija de Jesús, aquí tu rey viene a ti. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Eso estaba escrito. Por eso Jesús dijo, muy bien, vaya atrás en el pollino, ellos fueron, lo trajeron, pero no vigilaban. Por eso, hermano, hoy usted abra los ojos. Estamos en el día donde profecías, todas las profecías de la Biblia se están desenvolviendo. Toda la profecía de la Biblia hoy se está cumpliendo. Y solo lo verá aquel que empiece a mirar qué está escrito para este día. ¿Sí? Porque hoy día el pueblo de Dios está avanzando desde esa esfera, desde ese mundo, ¿no? De ese mundo de la profecía. Entonces, se requiere un interés grande en saber lo que está escrito. ¿Por qué? Observe aquí, dice la Biblia. En, regresamos a San Lucas. Entonces, vimos cuando Jesús les envía a traer pollino, estaba escrito, ¿no? Qué tremendo que cada cosa que Jesús decía, si ellos hubiesen vigilado, oye, cuando Jesús decía, bueno, tengo que ir a Jerusalén, hubiese dicho, a ver, ¿qué está escrito de eso? Porque aquí va a cumplirse profecía. Él, cada vez que se mueve, es profecía cumpliéndose. Y cuando un creyente que recibe a Jesús como rey, él se mueve cumpliendo profecía. Hoy día, ve usted, cada persona, el mundo está cumpliendo profecía, Roma está cumpliendo profecía, Rusia está cumpliendo profecía, Estados Unidos está cumpliendo profecía, la violencia está cumpliendo profecía, la delincuencia, toda la inmoralidad, todo eso está cumpliendo profecía. Usted está cumpliendo profecía. Que lo sepa o no, es otra cosa. Pero si tiene interés y abrir sus ojos a ver que parte de la profecía está cumpliendo, es muy importante. Porque puede cambiar su papel. Usted no puede ser obligado a desenvolverse en un papel que no le conviene. Pero definitivamente este es un día donde profecía se está cumpliendo completamente, toda la Biblia, todo lo que estaba profetizado. Entonces, luego aquí, decía la Biblia, que terrible va a ser, ¿no?, a los que no querían su reino, decapitarlo, dice, ¿ve? Y cuando eso sucedió, trajeron, dice este, el versículo, ahora escuche, ¿qué es lo que pasa cuando la profecía se cumple, no? Dice el versículo 34. Cuando le preguntaron, el vino, vino el dueño y le dijo, ¿y por qué están llevando el pollino? Dice, ellos le dijeron, el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Verso 36. Y a su paso tendían los mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito, ¿no? Cuando ellos empezaron, ve usted, a experimentar un gozo, ¿no?, una alegría, porque así es la profecía. Empezaron, oh, la gente se movió, fueron, tal vez averiguaron, uy, ¿qué va a hacer de Jesús? Dicen que va a venir a Jerusalén, todos, pues, ¿no? ¿Qué les importó, tal vez, a algunos el trabajo o algo? Pero fueron ahí. Y al ir empezaron a establecerse en una condición de gozo, de ánimo. Dice la Biblia en el versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, primero estaban tranquilos, normal, pero en esa hora, dice, Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, ¿no? Qué tremendo, el más rey, el más grande de los grandes. Sus súbditos experimentan el gozo, ¿no? Pero no entienden por qué. Pero se están cumpliendo esas profecías. Pero dice que ellos decían en el versículo 38. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo pueden ser inspirados correctamente, aún sin entendimiento? ¿Por qué? Sí, en el Antiguo Testamento, pues, el Espíritu Santo no estaba disponible. Entonces, todo era por inspiración. Entonces, dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y en gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, pero ¿qué está pasando aquí? Porque para ellos, pues, ¿no? La vida cristiana es tranquilita, es muy, ¿no? Calmada y todo eso. Cuando vieron semejante explosión de gozo y de alegría, les escandalizó. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Les escandalizó. ¿Por qué, hermanos? Cuando usted va a despertar, ¿no? Administrar su gozo por causa de la palabra de Dios, eso va a causar siempre molestia, ¿no? Dice la Biblia, el verso 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, ¿no? Molesto, ya, ya que se calle, ya. Está ocurriendo la profecía más grande, ¿no? Ellos no lo perciben y si alguien se goza por eso, les molesta. ¿Por qué? Ahora, dejemos cuidadosos aquí y miremos más detalladamente. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Aleluya! Ahorita es una declaración poderosa para mostrar que cuando la profecía se cumple, alguien va a estar dispuesto a recibir esa unción para desenvolverse conforme a eso. Si estos no quieren, las piedras van a hacerlo. En otras palabras, gente que es nada, pero lo van a hacer, ¿no? Van a entrar a ese mundo de la profecía. Ahora, vamos a ir mirando de qué se trata hoy, ¿sí? A ver si nos atrae eso, ¿no? Entonces dice el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Recuerden, habló de su segunda venida y luego empieza a desenvolver los eventos de su primera venida. Cuando llega a Jerusalén, empieza a llorar. Jesús a llorar por Jerusalén. La gran ciudad, todas las calles, la gente yendo para allá a sus negocios y las ventas. Y todo bien, ¿no? Cuando de pronto Jesús empieza a llorar. Seguro alguno dice, está loco llorando por Jerusalén. ¿Qué le pasa? No hay nada ahí. Pero observe, ¿no? Dios sabiendo, lloró porque entendía la desgracia en la que iba a entrar el pueblo de Jerusalén. Porque las más grandes profecías se estaban cumpliendo y al pueblo no le importaba, no le impresionaba. No tenía interés. No actuó con la actitud correcta. Entonces Jesús dice, lloró sobre Jerusalén al verla, ¿no? Diciendo, para el verso 42, diciendo, oh, si tú también conocieses. ¿No? Porque llora por la ignorancia en la que estaban. Si tú también conocieses, al menos, dice, en este tu día, al menos siquiera, este día no se te debe pasar desapercibido. Si tú conocías al menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierta de tus ojos. Dios, porque vendrán sobre ti, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Ahora observe, la desgracia más grande que una persona puede vivir es no estar abiertos sus ojos cuando la profecía se está cumpliendo. No saber que es profecía y no tener la actitud exacta para esa obra. ¿No? ¿Se da cuenta cuán mal es la ignorancia? Si conocieses, si supieses, dice Dios. Pero por no saber, por estar encubierto, te van a arrasar. Y usted sabe que esa es historia, como lo arrasaron en el año 70. La sangre corría, de la sangre de la gente corría por las calles. Porque en el mundo espiritual, en el mundo donde nuestro destino y nuestro futuro está determinado, depende nuestra atención o nuestra desatención al desenvolvimiento de la profecía. Si su atención es correcta, hermano, un futuro impresionante para esa persona. Si usted no entiende, no puede ver el desenvolvimiento de la profecía, por lo tanto su actitud no es correcta, la desgracia es terrible. Hermano, llegaron a tal hambre, llegaron a ser sitiados, llegaron a tal hambre que no les quedaba otra cosa de comerse unos a otros. Entraron en canibalismo, entraron en tanta desgracia y los masacraron de la peor manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios cumple su palabra, que estaba escrita, que estaba anunciada, por eso yo les leí. Es una nada más de la profecía del Mesías. Les leí, estaba escrito que él entraría, el gran rey, ¿no? Entraría en un pollino, todo eso estaba escrito. Estaba escrito y no saberlo es la desgracia más grande. Por eso aquello que ya está escrito, aquello que ya fue revelado y que a usted no le interese, es la desgracia más grande que puede entrar. Mucha gente no le interesa, hermanos, el destino, por eso, ¿se da cuenta del destino de esta tierra? Por eso que este mundo al rechazarlo, por eso que terminaría allá, allá solo fue Jerusalén, donde todo fue dejado como ceniza. Aquí será el mundo entero. Pero la vida muestra que hay algunos discípulos que sí entendieron y pudieron hablar lo exacto, ¿no? Cantar. La profecía, sus cantos eran profecía. ¿De qué están cantando? Están cantando de lo que se está cumpliendo, ¿no? Están cantando exactamente del cumplimiento de la profecía. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que ocurrió allá. Entonces dice Jesús, una vez más, porque vendrán días sobre ti, en el verso 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallados, te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra. Y todo esto, ¿por qué? Por cuanto no conociste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios los visitó, no les interesó, no los supieron. Por eso este mundo va a perecer. ¿Sí? Por eso es que este mundo va a perecer. Al no reconocer el día de su visitación, por eso es que entran en inmoralidad, en desgracia, en toda corrupción, en todo odio de uno contra el otro. ¿Por qué? Porque sus ojos estuvieron cegados al desenvolvimiento de la profecía. Cuando usted entiende estas cosas, debería ir y trabajar, ¿no? ¿Qué escritura dice Dios que son para este día? Y luego abrir los ojos, ¿están cumpliendo o no? ¿Cómo dice que se desenvolverían? No aplica mi entendimiento ni mi deseo. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, 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 que sabe algunos que están esperando hoy. Están diciendo, no, bueno, el profeta tiene que volver. ¿Está escrito eso? Tiene que volver y predicar. ¿Está profetizado? ¿Esa es profecía? Ah, no, se dice que abalgaré una vez más. ¿Sí? Entonces también, si aplicamos la misma regla, David dijo, oradaron mis manos y mis pies. Entonces, como no lo oradaron en vida, tienen que resucitar que lo oraden, ¿no? ¿Sí? Nos damos cuenta, a ver, que la gente no tiene interés de profundizarse en el entendimiento de la palabra de Dios y en la desgracia más grande en la que se puede entrar. Pero en nuestros sentidos no nos dicen eso, hermano. Usted no va a sentir eso, ¿no? Usted no va a oír esas voces, esos gritos. Pero por la palabra de Dios debe entender lo que es gran desgracia y lo que es gran bendición. Lo uno es gran redención, lo otro es gran juicio. Por eso es poderoso eso. Fuera de eso, uno es inconstante. Las circunstancias nada más son lo que nos dominan. Cuando todo va bien, gloria a su Señor, aleluya, ¿no? Yo estoy ahí y de repente congregándome, estoy temprano ahí, todo por el cielo. Cuando las cosas van, me aparezco de repente por ahí, todo, me desanimo, ¿no? Entonces, eso muestra que no he recibido un reino, ¿no? Porque el reino que uno recibe es un reino inconmovible. Incommovible. Eso no lo sacude jamás nada. Y es poderoso cuando usted decide quedarse con la palabra de Dios. Puede caer mil acá, diez mil acá. Es imposible que uno que se quede con la palabra de Dios, sea algún día derrotado. Para que usted sea derrotado, su relación con Dios tiene que dejar que se enfríe. Su pasión por la palabra de Dios tiene que hacer que se detenga. Pero si usted cuida eso, todas las demás cosas, como dijo Josué y Caleb, es pan comido. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, de una manera general, todos sabemos que Dios visitó de una manera general, ¿no? Su palabra envió y trajo los siete sellos. Pero en esta hora nos conviene entender, porque vimos, ¿no? El ataque del enemigo para evitar que la gente llegue al Espíritu Santo. Y nosotros queremos llegar, vimos lo que él va a hacer, sus ofertas y todo por el estilo. Pero nosotros queremos entender, por la palabra de Dios, lo que se requiere para que podamos nosotros entrar en ese mundo del Espíritu Santo. ¿Qué es el mundo del Espíritu Santo? Una vida puesta en servicio. ¿No? Ese es el mundo del Espíritu Santo. Una vida puesta en servicio, puesta en acción. ¿No? Ese es el mundo del Espíritu Santo. Ahora, pero, ¿cómo puede llevarse eso a cabo? Voy a leer el mensaje, justamente, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Una vida puesta en servicio, ¿no? Entonces la gente va a querer estar sirviendo a Dios. Pero, el profeta vino y nos mostró, nos abrió estas cosas, ¿no? Dios empezó a revelar estos mensajes. Ahora, ahora, sea espiritual, hermano, en este tiempo, en esta hora. Entienda, ve, que Dios no se alarma por cosas pequeñas, ¿no? Nos damos cuenta que, ve, hoy día, pues hay tantas cosas malas en el mundo, pero no nos habló de todas esas cosas allá afuera, como el terrorismo y todas esas cosas, ¿no? De delincuencia juvenil y todo eso. Pero lo que sí nos habló de que, ve, la gente sería engañada, sería seducida a tener una actitud errada. Permítame, regresamos ahí al servicio, tratando de hacer un servicio. Antes de eso voy a leerles el mensaje, las siete edades de la iglesia, en la edad de Pérgamo. Luego vamos ahí. Hermanos, siendo que es importante que cada creyente no sea ciego al desenvolvimiento de la profecía, entonces, miremos lo que está escrito para hoy. ¿Cómo será el mover a Dios para hoy? ¿Sí? Por la palabra de Dios, a la luz del mensaje. Cuando miramos aquí, en la edad de Pérgamo, en el libro de las siete edades de la iglesia, voy a leer la edad de Pérgamo. El párrafo 241. El profeta está trayendo el versículo 17 de capítulo 2 de Apocalipsis, ¿no? Luego dice, al que venciera le daré a comer el maná escondido y todo eso. Pero luego en el párrafo 241 dice esto. Su palabra fue pan, ¿no? Fue el maná perfecto, siempre es eso. Su palabra fue pan, fue el maná perfecto. El cual, si un hombre, ¿no? Si un hombre viviera por él, nunca morirá. Nunca, jamás, va a ser derrotado. ¿No? Puede haber tormentas, puede haber todo, hermano, pero usted saldrá al otro lado. Puede haber cualquier tipo de situación adversa, pero usted saldrá al otro lado, sí. Toma la palabra de Dios. Entonces dice, ve, su palabra fue pan, fue maná perfecto. El cual, si un hombre viviera por él, nunca morirá. Escucha esto. Pero inmediatamente, después de la muerte de los padres, ¿no? Que eran los apóstoles. Nadie, después de la muerte de los padres, que eran expertos en la palabra. Después de eso, cuando usted miraba, dice, nadie parecía conocer exactamente bien la verdad. Todos sabían más o menos. ¿Se dan cuenta la plaga que entró? Dice, después de la muerte de toda esa generación de apóstoles, de la primera generación. Murieron ellos, de ahí usted viva, dice, y a nadie parecía saber bien la verdad. Ahora, ¿en qué mundo usted quiere moverse? En alguien que la verdad lo sabe más o menos, lo sabe regular, ¿no? Porque esa plaga entró, así no estaba la iglesia. O salir de eso, a entrar a como la iglesia apostólica entendía la palabra de Dios, sabía el desenvolvimiento, ¿no? De las promesas para su día. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, ve, inmediatamente después de la muerte de los padres, nadie parecía conocer exactamente bien la verdad. Y en poco tiempo, este maná parecía estar escondido de la gente. De ahí en adelante, no, el Señor algún día lo ha de revelar. El Señor algún día, si no entiende, no importa. Así empezaron a justificar el saber poco de la verdad. Qué tremendo. Eso depende individualmente de cada uno de nosotros, ¿no? Y no solamente, no, debe juntar el querer y el hacer. Porque cuando usted encuentra a Dios, usted solamente dice, sí, yo quisiera. Pero si usted no junta el querer y el hacer, usted no puede encontrar a Dios. Porque cuando Dios viene, produce el querer y el hacer. Las dos cosas. Cuando usted desea, con un deseo sincero, usted también va a actuar. Para no quedarse en esa condición, a donde entró la iglesia, donde Satanás lo movió. Jesús no lo dejó, ignorantes de la verdad. Pero cuando murieron aquellos a los cuales Jesús los entrenó, esa generación primera, de ahí en adelante dice, la plaga que se instaló. ¿Usted hablaba con alguien? Sí, más o menos, debe ser así. Y a nadie parecía conocer exactamente bien la verdad. ¿Cómo nosotros hoy queremos movernos? ¿Cómo nosotros hoy qué? Ve, póngase usted el espejo y decídase hoy. ¿Sabes qué? Dígase usted mismo. Oye, yo no te quiero ver así. Yo te quiero, si yo quisiera venir y preguntarte, quisiera que me hables. Que sepas pues. Dígase usted mismo a usted mismo. ¿Sí? Yo quisiera que realmente tú sepas. Ahí en el espejo, ¿no? Porque fácil somos para exigir a otro. ¿Ve? Y el otro reacciona a la defensiva. Si usted habla a otro, el otro dice, ah, ¿y qué me dices tú? Si tú tampoco, ¿no? ¿Ve? Pero cuando usted mismo reacciona, cuando usted mismo trabaja de esa manera individual, bueno. Ahí empieza usted a ser sincero. Recuerde, por eso la Biblia dice que pocos subirán en el rapto. ¿Por qué? Son unciones y no son unciones con las que debe usted bromearse. Son unciones tan poderosas que el castigo es tan severo. No reconocer cómo se está desenvolviendo la profecía en nuestro día. Cuando no reconocieron el desenvolvimiento de la profecía en su día, mire la desgracia que les pasó. Este mundo dice, no, no me importa. Algunos dicen, no, ni nada más escucharon por ahí algo de la mano braja. Si es falso, es un diablo, no sé cuánto. Bien, diga lo que sea. Pero eso trae una consecuencia. Lo mismo que pasó para Israel, porque solo Jesús vino para allá, le pasará para el mundo entero hoy. Porque estamos creados, estamos diseñados, ¿ve? Para reconocer nuestro día y nuestro mensaje. Y cuando eso no ocurre, por eso el profeta dice, Dios enviaba su mensaje, lo reconocía la gente. Los que lo rechazaban, una copa, un juicio era suelto. Eso sucedió en cada edad. Entonces dice el profeta, pero después de la muerte de los padres nadie parecía conocer exactamente bien la verdad. Y en poco tiempo, este maná parecía estar escondido de la gente. Pero en cada edad, Dios empezó a dar de nuevo, por revelación. En cada edad empezó Dios a soltar de regreso su palabra. Lutero un poquito, huele y así, ¿no? Y aquello que estaba escondido, dice, aquello que estaba escondido, Dios empezó a traer de nuevo, ¿no? Aquello que estaba escondido hasta en que en este último día, según Apocalipsis 17, un profeta vendrá y revelará todos los misterios y entonces regresará el Señor. ¿Con qué está conectada la venida del Señor? La gente dice, uy, está cerca la venida del Señor, por el avance de la inmoralidad, de la delincuencia y de todo ello. ¿No? Pero la venida de Jesucristo no puede venir sin que haya una gente que regrese, ve usted, a tener un entendimiento y un gozo por el desenvolvimiento de la profecía como la entrada de Jesús a Jerusalén. Que va a molestar, de hecho, a los religiosos, ¿no? Porque ya, como no entienden, piénsame que la vida cristiana simplemente es una desgracia, ¿no? Que el único lugar donde hay que estar contentos es allá una discoteca y por las cosas del mundo. El profeta dijo, depende de donde nuestro gozo esté enfocado. Y David, nos damos cuenta que si lo hubiesen visto a David, seguro que lo mandaban al infierno, ¿no? Pero su gozo de él era por la palabra de Dios. Y Dios dijo desde el cielo, es un hombre conforme a mi corazón. Entonces, ahora depende cuánto nos hace gozarnos la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque su gozo tiene que tener un sustento contundentemente escritural. Fuera de eso tampoco nos sirve. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a darnos cuenta, dice, ¿cuál fue la plaga? Que ahora la gente empezó a vivir y no se daban cuenta qué clase de profecía, qué clase de escritura se estaba cumpliendo en su día. Ignoraban, ya no la conocían bien. Entonces, nosotros vamos a hablar del mundo del Espíritu Santo, de querer nosotros ser llenos del Espíritu Santo, lo cual es una vida en servicio que se requiere para llegar ahí. ¿Cómo llegar ahí de la manera correcta? Es ahí donde vamos a leer, tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, habrá gente que tratará eso y hará un servicio a Dios. Y muchos llamarán que eso es el Espíritu Santo, ¿no? Porque mucha gente, hermano, dice, el Espíritu Santo nos habló, el Espíritu Santo nos habló desde el púlpito, ¿no? Tenga cuidado, ¿sí? Porque puede ser nada más el hombre y puede ser sus sermones que prepara, ¿no? Y si es el Espíritu Santo, simplemente no lo haga publicidad, porque no vaya a ser que todavía no es maduro el predicador y vaya a creérsela, ¿no? Que es la gran cosa y usted lo hace más daño que bien, ¿no? Entonces, espero que usted pueda aprovechar la palabra de Dios y crecer. Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 110. Párrafo 110. Ah, hay dos, ¿no? De, ah, de julio. De julio. 18 de julio del 65, párrafo 110, dice esto. Escucha esto. Dice, pero hay cinco cosas indispensables. Hay cinco cosas indispensables. Yo quiero que ustedes recuerden estas. No importa cuán sincero pueda ser un hombre al hacerlo, haciendo un servicio a Dios. Esto, estas cinco deben estar ahí. Muy bien, cuando nosotros queremos hacer una vida puesta en servicio, usted tiene que vigilar y anotar y aprendérselas. Investigarla una por una en sí es un mundo grande. Pero son cinco cosas. Si usted vigila que las cinco estén ahí, entonces usted recién sabrá por la Escritura que usted puede estar haciendo un servicio a Dios conforme a su voluntad. Entonces, hay un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Pero hay otro servicio a Dios, ¿no? Conforme a su voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos? Hay cinco cosas. ¡Qué glorioso que Dios nos enseñe eso! Porque, no, hermano, tiene que saber si es la voluntad de Dios o no. Y nos dicen, nos dejan ahí, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cómo lo sé, no? Porque cada ser humano, hermano, quiere hacer la voluntad de Dios. Cada ser humano quiere agradar a Dios. Y en eso estamos confiando. Que la palabra de Dios está siendo, ve usted, suelta y Dios está enviando su palabra para, ve usted, creyentes que realmente la van a poner en efecto. Pero hay cinco cosas. Porque nos vamos a darnos cuenta que mucha gente tomará una, tomará dos, tomará tres, algunos cuatro. Y todavía será fuera de la voluntad de Dios. Y cuando usted quiere, no, ya no estará adivinando, no sé, estaré bien o estaré mal. Vamos a ver qué pasa. El tiempo lo dirá, hermano. La palabra ya lo dijo. La palabra de Dios ya lo dijo. Solamente hay que tener interés. En este tiempo cuando Dios, dice el profeta, va a traer de regreso, ¿no? La unción del Espíritu Santo. Nos dice que por los dos mil años, el Espíritu Santo descendió en la iglesia apostólica. Pero por dos mil años solo era la inspiración. Ya no era el Espíritu Santo, ¿no? Como en la iglesia apostólica sobre ellos. Porque ríos de la humanidad lo habían atado. Pero en este día, dice el profeta, al traer de regreso la plenitud de la palabra de Dios es para que una vez más los creyentes puedan recibir, ¿no? El Espíritu Santo. Porque sin la plenitud de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede venir a una persona y quedarse en él. Por eso que las edades de la iglesia solo era la gente siendo inspirada. ¿Sí? Por eso que nada más podían tener parte de la palabra de Dios. Pero cuando vino, ve usted, la plenitud de la palabra de Dios. Entonces, ya podemos. Saber que está disponible el Espíritu Santo otra vez, como en la edad apostólica. Entonces el profeta dice, leo 9 más desde el párrafo 110. Cinco cosas indispensables. Ahora recuerde, indispensables. Para toda persona. Esto es la receta para toda persona, es para usted. Si usted aplica estas cinco cosas, usted, si usted la aplica, usted le agrada a Dios, a usted le va bien. Dios la usará a usted. Usted estará en la mano de Dios. Porque en esta hora es el plan de Dios de, ¿no? Tomar su vida y hacerle un vaso de honra. Ponerlo en servicio. Es el mundo del Espíritu Santo. Cuando uno no tiene hambre y sed de ser usado grandemente por el Señor, porque yo no lo voy a venir a usar así de simple, ¿no? En la mano de Dios usted será un vaso de honra en una manera muy grande, ¿no? Si no tiene eso, pues, hermanos, es triste porque no estamos deseando el mundo del Espíritu Santo. Pero son cinco cosas indispensables. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden estas. No importa cuán sincero pueda ser un hombre al hacerlo. Puede ser un... Uy, hermano, yo lo hago con... Yo lloro si quiere. Me pongo a llorar en el púlpito, hermano. Yo no sé qué pasa porque la gente no... Y usted también puede llorar conmigo, ¿no? Nos podemos conmover todos. Pero, ¿por qué estaría llorando, hermanos, cuando ya sabemos lo que debemos hacer? En vez de llorarlo, miremos al rey que entra a Jerusalén y gozémonos con él, ¿no? Porque ya sabemos lo que la palabra de Dios puede hacer. Y si lloramos será de alegría, pues. No de remordimiento, ¿no? De la vida derrotada en la que estamos. No, no, no. De alegría, de gozo, de júbilo. Entonces, no importa cuán sincero pueda ser un hombre al hacerlo. Haciendo un servicio a Dios. Estas cosas deben estar ahí. Primero, ahora anote las cinco cosas. Primero, debe ser su tiempo para hacerlo. ¿No? Eso es lo primero que uno debe entender. Debe examinar qué tiempo es. Y qué está asignado para este tiempo, ¿no? Primero debe ser su tiempo, ¿no? Para hacerlo. Eso es lo primero. Después avanzamos en ello. El párrafo 113. Ustedes deben estar en su tiempo, es lo primero. Luego, lo segundo debe ser en su sazón. Otra cosa. Las dos primeras cosas. Es el tiempo que debemos vigilar. ¿Qué tiempo es? Luego, lo siguiente es, ¿qué sazón está asignada para ese tiempo? Es como usted entiende. Oye, ¿qué tiempo estamos? Estamos en noviembre, automáticamente dice. Uy, ya va a haber mangos, ¿no? ¿Se cuenta? Porque ya entiende el tiempo. Ya entiende qué cosas va a tomar lugar en ese tiempo. Oye, ¿qué viene? Viene enero. Ah, viene el calor, ¿no? Vienen las lluvias. ¿Se da cuenta? Usted ya entiende. Cuando sabe, ya sabe lo que va a pasar. Tal vez usted ve hoy. No necesito. Pero ¿está seguro que va a haber mangos? No necesito ni verlo. Porque ya sé lo que pasa en ese tiempo. ¿Sí? Igual en cada lugar. Cuando usted sabe, ¿no? Todos los lugares. En tal tiempo, tal vez. Uy, ¿qué tiempo? Ah, este es el tiempo donde la cosecha de papá. Otro tal vez la cosecha de ciertas cosas. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, su tiempo. Luego, la sazón. Luego vamos a ver de lo que se trata cada uno, si Dios permite. Tiempo. Debe ser su tiempo. Y debe ser su sazón. ¿Ya te dieron eso? Dice, debe ser en su tiempo y debe ser su sazón. Tiempo y sazón. Lo siguiente. La siguiente cosa. Todo eso. Todo eso debe ser. O sea, son acciones. ¿No? Asignadas para ese tiempo. Luego, la sazón con la que debe suceder eso. Y luego dice, de acuerdo a su palabra que ha sido hablada para ese día. De acuerdo a la palabra. ¿No? Tres cosas ya. Tiempo, sazón. Y debe ser de acuerdo a su palabra. Dice, no me importa que también digan ustedes que esto debería ser o aquello debería ser. O esto debería ser. Tiene que ser de acuerdo a su palabra. La tercera cosa, ¿no? De acuerdo a su tiempo y a su sazón. Y debe ser dado de acuerdo a la persona que él ha escogido para hacerlo. ¿No? Que nosotros miramos, ve usted, después de la edad pentecostal, a la edad pentecostal que tenía que venir. Un mensajero, ¿no? Que Dios ha escogido y muestra sus características, ¿no? Ve, qué es lo que él haría y para qué lo ha escogido. Tiene que ser de acuerdo a la persona. Igual, cuando nosotros vemos, eso se cumplió exactamente. Pero igual aquí. Por eso nosotros hablamos, y usted va a recordar, ¿no? Cuando empezamos a predicar. Que sin el Espíritu Santo, sin ser lavado, cualquiera que haga un servicio a Dios, hará gran daño. Gran daño. Él piensa que hace bien, ¿no? Hace gran daño. Entonces, no puede ser de acuerdo a cualquier persona. Usted tiene que examinar qué persona. Alguien está haciendo una obra, debe examinar quién lo está haciendo, ¿no? Examinar bien a la persona para ver si esa persona pasó el proceso. Para nosotros dar testimonio es que sí, Dios lo envió. Tiempo, sazón, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la persona. El párrafo 117. Debe ser por medio de la persona que él ha escogido para dárselo, para que lo haga. Moisés trató de oír de ello. También, pero él dice, Moisés dijo, toma a alguien más. Pero Dios escogió a Moisés para hacerlo. Muchos de ellos. Pablo trató de zafarse de ello. Y muchos otros. Pero tiene que ser por medio del que Dios escoge para hacerlo, ¿no? Y él debe venir primero. Y luego dice, lo último, debe venir. Todo esto que él hace, debe venir primero a sus profetas. Porque la palabra de Dios tiene que venir a sus profetas. Amos 3.7. No era nada el Señor que va, primero nos revela su secreto a sus siervos, los profetas, ¿no? Y ese profeta, y ese profeta, al cual no debe venir, tiene que ser vindicado por la palabra de Dios, ¿no? El profeta dice, ahí tiene sus cinco cosas indispensables. Muy bien, examinemos esto. Examinemos estas cosas. Porque recuerde, que terrible es no reconocer el día en el que nosotros estamos, no saber la visitación de Dios, ¿no? Era terrible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta? Estudiemos minuciosamente. Porque usted quiere ser una persona que llega al mundo del Espíritu Santo. No es imposible. Solamente sea humilde y siga la instrucción de la palabra de Dios y trabaje por ello. Va a suceder. No, si usted le dijera, mira, ve, yo quiero que para diciembre, quiero que me vendas tal vez unos, ¿no? ¿Cuántos quintales de mango, no? Usted no se pone a llorar y dice, es imposible. Porque usted dice, no, no hay problema. Porque sabe que en ese tiempo se iba a ver mango. Pero si le dijeran, quiero que en julio me consigas eso. O en junio. Y si no lo hacen, mira lo que te va a pasar. Usted estaría un poco desesperado, ¿no? Tendría que ir a otro lugar, en otro tiempo, hay otros climas. De repente, en ese tiempo sí hay, ¿no? En otros lugares o en otros climas. ¿Sí? Entonces, pero cuando conocemos el tiempo, entonces tenemos que saber qué tiempo está, nosotros en qué tiempo, hemos entrado a vivir, ¿no? Tal vez, tal vez cuando usted entiende, estamos ya por ahí marzo, creo que marzo no entran a la escuela o algo. Marzo, uy, usted dice, estamos que en ese tiempo empieza, este tiempo de comprar útil y de esto empieza a hacer sus ahorros porque sabe qué tiempo es, ¿no? Cuando usted se levanta y mira, dos de la mañana, usted reconoce el tiempo, ¿no? Se queda tranquilo, durmiendo. Si ve cinco de la mañana, cuando de pronto, seis de la mañana, uy, diez horas de ir, porque los niños van a ir a la escuela y, ¿no? Porque usted empieza, en esa hora no dice, ay, es que todavía no siento. No, usted responde a lo que tiene que hacerse en ese tiempo. Entonces, para nosotros poder, es importante, para poder actuar, tenemos que reconocer qué tiempo es, ¿no? Qué hora es y a la misma vez saber, ¿no? Saber lo que debe tomar lugar en esa hora. Entonces usted se levanta, luego mira la hora, uy, son diez de la mañana y usted, si el ama de casa dice, y ya son las once, no, es hora de hacer el almuerzo y entra en desesperación, ¿no? Mientras son las nueve, está tranquila, ya tomó el desayuno y todo, las once y empieza a entrar. ¿Por qué? Entiende la hora, entiende lo que va a pasar, ¿no? Todas las cosas son así, el problema que para la vida cristiana no nos interesa. Lo tomamos como sea. ¿Qué pasaría si una mamá en el hogar, el papá va a trabajar, no? ¿Ve? Se levanta en la mañana el papá, el esposa, bueno, tal vez él dice, no, tal vez está descansando o algo, bueno, se va tal vez sin desayuno, ¿no? Y luego regresa a almorzar, el esposa se puede hacer otra cosa, algo, ¿y qué cocinaste? ¿Por qué no cocinaste? No sé, no me dio la gana, no sentí, no tengo ningún deseo, Dios no me lo ha revelado, ¿no? Se da cuenta que va a haber problemas ahí, ¿ve? Y no es así, cada uno entiende, no es porque lo siente, sabe que lo debe hacer. Sabe que lo debe hacer y se adapta a la persona a lo que debe hacerse en cada tiempo. Se adapta. Entonces, la sazón es importante, que tú uno también entienda. Cuando usted entiende, ¿no? Entiende, es de mañana, ¿no? Usted rápidamente entiende que eso es desayuno, ya más o menos entiende qué tipo de comida, ¿no? Pero cuando, ¿qué pasa? Hoy, hora de almuerzo, uy, desesperado, tráeme por ahí un poco de canela, un poco de anís, pon el agua y cómprame un poco, un pan y por ahí un pedazo de queso nada más para el almuerzo, ¿no? Usted sabe que así no es, eso es desayuno, ¿no? Podría ser tal vez cena, pero almuerzo es otra cosa. Usted entiende la sazón para esa hora, ¿qué debe ser? ¿Entiende eso? ¿No? ¿Entiende esas cosas? ¿Ve? Es lo mismo cuando usted entiende, uy, este es el tiempo de viajar, de viajar de repente, de irme de aquí allá al kilómetro cuatro. Y usted dice, no, tal vez puede irse caminando, tal vez puede irse en bicicleta, tal vez, no habría problema. Pero cuando usted dice, uy, rápido, tengo que irme y sí, porque tengo que correr bastante, porque, ¿a dónde vas? Voy allá a visitar los hermanos rápidamente, tengo que estar en la tarde allá en Ibarra con los hermanos. Sí, 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 voy a buscar buenos zapatos porque tengo que llegar rápido corriendo, ¿no? Usted dice, él no entiende, ¿no? A dónde está yendo, no sabe de lo que se trata. Y usted sabe que nunca lo va a lograr. Por eso el libro hablaba, tiempo y sazón. En otras palabras, tiene que haber la acción correcta para ese tiempo, ¿no? Tiempo y sazón. Muy bien, miremos un poco lo que el profeta dice aquí de estas cosas. De lo que se trata el tiempo. Volvamos al párrafo 110, ¿no? Cinco cosas indispensables. Párrafo 111, párrafo 111. Dice, hablando del tiempo, dice, ¿qué si Moisés viniera y dijera? Construiremos un arca, ¿no? Y subiremos flotando por el Nilo, como lo hizo Noé. ¿No? Moisés hubiese venido, vamos a hacer, mira Noé. Noé hizo un arca, vamos a hacer nosotros un arca. Dice, ¿qué si Moisés hubiese venido de esa manera? No hubiese funcionado. El arca jamás los llevaba fuera de Egipto. Jamás los iba, el arca llevaba por el desierto, ¿no? Era una obra de Dios, pero tenemos que saber que el arca fue asignada para los días de Noé. Para el tiempo de Moisés era la palabra de Dios, pero Dios ya tenía el proyecto establecido. ¿Cómo sería esa obra? Para cada tiempo Dios asignó su palabra, Dios asignó su obra. Ahora es importante eso. Si nosotros no reconocemos el tiempo, no vamos a investigar, no vamos a saber de lo que se trata esta obra. De una manera general lo podemos saber. Usted dice, sí, este es el tiempo. No, porque nos damos cuenta para las edades de la iglesia, ve, había un tiempo asignado, ¿no? Y para ello había, ve usted, un mensaje asignado para ellos. Pero, dice aquí, el verso 912, que si viniera Jesús y dijera, ahora le diré lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a subir la montaña, como lo hizo Moisés, y conseguiremos una nueva declaración de leyes. Vamos a buscar ya mandamientos otra vez, como lo hizo Moisés. Si Jesús hubiese venido, no, eso ya fue hecho, eso ya sucedió. Ese era tipo y sombra de lo que va a suceder más adelante, ¿no? Pero no es eso mismo asignado para el día de Jesús, porque ese era nada más tipo, ¿ve? No podía ser eso, porque ahora él era esa ley, él era esa palabra. Entonces es importante que nosotros empecemos a examinar estas cosas. Si nosotros no entendemos y no nos ubicamos primero en el tiempo, no vamos a poder tener ni siquiera el inicio de este caminata hacia recibir el Espíritu Santo. Y de esa manera el diablo va a abordarnos en el camino y va a lograr su objetivo. Entonces, ¿cómo lograr estas cosas? Vamos primero a investigar, ¿no? Cómo Dios decidió que iba a hacer su obra en las siete edades de la iglesia. Y para ello nosotros miramos, ¿no? Nosotros estamos después, nosotros estamos después de la muerte del Mesías. Y desde ahí en adelante él iba a hacer su manifestación en tres fases. Como hijo de Dios, como hijo del hombre, como hijo de David. En su ministerio terrenal estuvo como hijo del hombre. En las edades de la iglesia fue como hijo de Dios y él dijo que volvería como hijo de David, ¿no? Como hijo del hombre, otra vez, antes de como hijo de David. ¿Por qué? Porque como hijo del hombre no lo había recibido el mundo gentil. Y dijo que lo haría. Sabemos eso de una manera general. Ahora, pero el desenvolvimiento de eso fue en cuatro fases. De eso se trata la revelación de los siete sellos. Ese movimiento de la obra de Jesús con las iglesias fue en cuatro fases. Cuatro unciones, ¿no? En los cuatro sellos. Encontramos cómo es que Dios para la primera edad soltó la unción del león. Para la segunda edad, él soltó la unción del buey. Para la tercera, la unción del hombre. Para la cuarta, la unción del águila. Y en el Antiguo Testamento es lo mismo que Dios señaló allá en el desierto. Él dijo, las doce tribus se dividan en cuatro grupos. Tres, 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 tres. Este, oeste, norte y sur. Entonces, ve, cuando nos vamos a Jerusalén, nos damos cuenta que tiene puertas, ¿no? Y Dios empezó a mostrar, ¿no? Que el mundo, el mundo, ve usted, de León era el mundo del oriente, ¿no? El mundo de, 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 de Dan era el norte. El mundo del, voy a ir al occidente, el sur, Rubén, ¿no? El hombre, y así. Entonces, pero, de una manera específica, nosotros sabemos que han pasado esas tres unciones. De León, del buey y del hombre. Y este tiempo es asignado la unción del águila. Por cuanto la Biblia empieza a mostrar, como sería en el tiempo del fin, aquí mismo en San Mateo, capítulo 24. Dice el versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, esté en el desierto, no salgáis. O mirad, esté en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿no? Entonces el profeta empieza a tomar estas escrituras y dice, examinemos el águila, ¿no? Si hay un cuerpo muerto, pero que sea un cuerpo que ha muerto varios días, el águila no se acerca ahí. Un cuerpo muerto donde el águila se acerca es un cuerpo que recién acaba de morir, que está fresco, carne fresca. Es para mostrar, dice, que el águila no tendrá nada que ver, la obra que Dios hará en el tiempo del fin, será completamente muy, muy lejos, muy diferente a lo que pasó bajo las otras tres funciones. Muy, de una manera mucho más grande, muy gloriosa, ¿sí? Entonces, pero nos damos cuenta que Jesús hablando, que estaría una obra de engaño, pero la diferencia sería que a ese cuerpo, a ese alimento solo se acercarían águilas. Entonces miremos un poquito aquí en el segundo sello. El libro de los siete sellos, pero vamos a mirar el segundo sello. El libro de los siete sellos, pero vamos a mirar el segundo sello. El segundo sello. El profeta en el párrafo 39 del segundo sello, en el párrafo 39, dice esto. Esto. Ahora, deseo que lean en Amós. Abramos el libro de Amós y deseo que lean el capítulo 3 de Amós y el versículo 7. Muy bien, leeré también el versículo 6. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? ¿Por qué no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? ¿No? Esto es poderoso, porque este texto es muy conocido, pero aplicarlo es otra cosa. ¿No? Por eso, cuando usted entiende estas reglas, cualquier cosita que venga o cualquier interpretación, sobre todo en el mundo del mensaje, usted rápidamente diría, como tú lo estás interpretando, dime dónde lo dijo el profeta. ¿No? Dime dónde lo dijo el profeta. Es importante que usted nunca, vea usted, haga correr nada del entendimiento, porque la Biblia dice, ese es uno de los requisitos, tiene que ser conforme al profeta que Dios vindicó. Esa es la quinta cosa. ¿Sí? Entonces, cuando usted entiende esas cosas, cada parte de la Biblia que usted puede tomar y mostrar, tiene que ser de acuerdo a eso. Entonces, si no es a eso, usted va a tener problemas, ¿no? Tiene que decir que eso le inspiró Dios a usted, tiene que decir que eso Dios se lo explicó a usted, y bueno, ¿no? Y que usted lo puede arreglar, lo puede hacer, decir otra cosa. ¿No? Es como una hermana me estaba preguntando, hermano, yo he escuchado en algunos sermones que usted dice que el Antiguo Testamento es como esposo y esposa, ¿no? Como varón, el Antiguo Testamento es el esposo, el Nuevo Testamento es la esposa. ¿No? Así como Adán, pues, de él salió su pareja, ¿no? Y como el Nuevo Testamento salió del Antiguo, ¿no? Pero, ¿dónde dice el profeta eso? Ahora, si uno lo dice es porque, y tratamos de cuidar de no decir nada que el profeta no lo ha dicho, ¿no? Sino que no me acordaba de eso, cuando me perdió la cita, ¿no? Pero estaba buscándolo por ahí, ¿no? Nos ayudaron y ahí está, ¿no? Su hermana ahí está, ah, bien, ¿no? Porque eso debe ser, cada creyente obviamente debe ser así de exigente. Cualquier cosa que usted dice, pero, pero, ¿dónde dijo el profeta eso? ¿Por qué? Es uno de los cinco requisitos, que el Señor no hará nada si no revela su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sí? Entonces, ve, tiene que correr igual, usted puede ampliarse, ¿no? Puede ampliarse en los tipos, pero tiene que ser exactamente lo mismo, el mismo, el mismo paralelo. Porque el profeta tocó los puntos sobresalientes. Obviamente no solamente es lo que el profeta dijo, hay más, pero que no cambie el enfoque. Lo amplía nada más, ¿ve? Pero no puede cambiarlo, porque tiene que ser de acuerdo a ello. Dios no hará nada si no revela su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces el profeta dice aquí. Ahora, en los últimos días, dice, nos está predicho que se levantara un profeta. Bárrafo 41. Ahora sabemos que hemos tenido toda clase. Me doy cuenta al observar todos aquí esta noche, que estoy hablando aquí, a donde están sentados estudiantes, y mi deseo es que me entiendan. Ustedes se dan cuenta que estas cintas corren por todo el mundo, casi por todo el mundo. Y de ninguna manera quiero que piensen que estoy tratando de inyectar alguna secta, alguna clase de secta de las cobijas de Lías o mantos y todas esas cosas, ¿no? Hemos tenido demasiado de eso, ustedes saben. Todas estas cosas que vienen, de todas estas exageraciones, son solamente precursores a lo verdadero que está por venir para desviar a la gente. Tantas cosas salen que la gente dice, ah, no hay a quien creer. Cuando usted viene con la, cuando Jesús vino con la verdad, dijeron, ah, sí, sí, tanto que ha salido, ya no le prestaron atención a Jesús, ¿no? Porque el diablo se adelanta con lo errado para que cuando venga lo verdadero ya no lo presten atención. ¿Sí? Pero qué tremendo desafío para usted, ¿no? Tomar lo verdadero y trabajar con lo verdadero va a tener inconvenientes, pero nunca, jamás será derrotado. Eso sí es seguro, hermano. Que uno lo aceptará, no lo aceptará, que lo criticará, lo que sea, pero jamás será derrotado. Si usted decide trabajar por la verdad, es algo poderoso. Ahora, párrafo 42. ¿Sabían ustedes que tuvimos falsos líderes que se levantaron, falsos mesías, antes que apareciera Cristo? El maestro de aquel día, el gran maestro, Gamaliel, cuando surgió la pregunta con respecto a azotar a estos hombres y todo eso, él dijo, dejadlos en paz. Si este es Dios, pues seréis hallados peleando contra Dios. Pero si no es de Dios, dijo, no se levantó a casa, acaso no hace mucho, dice, un individuo que se llevó a 400 hombres en el desierto y todo aquello. Tenemos todas esas cosas, ¿qué era? Cosas precursando la cosa verdadera antes de que viniera. ¿No? Y nos encontramos eso en el libro de Hechos, ¿no? Cuando iban a matar a los apóstoles, se levantó Gamaliel, el maestro de Saulo, se levantó y dijo, hermanos, pero si ha sucedido varias veces esto. Leámoslo por acaso de algunos para que vean. Estas escrituras porque revelan las cosas que van a pasar en el tiempo del fin, ¿no? Hechos capítulo 5 El tema principal de ellos era, ¿no? El Espíritu Santo en sus vidas. Y dice aquí la Biblia, hablando Pedro, ¿no? Dice el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, cuando están presos y lo están interrogando, dice el verso 29, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ese es el mundo, alguien con el Espíritu Santo, esa es su decisión. A Dios antes que a hombres. Luego dice, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Les acusa del homicidio, ¿no? A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por eso decía Samuel a Saúl, obediencia es mejor que sacrificio. Hermanos, no hay forma, no hay ninguna razón de que usted falle, porque ya está escrito todos los pasos que usted debe dar para no fallar. Pero se requiere dejar de ser ocioso, dejar de ser perezoso, ¿no? Y caminar con mucho entendimiento con respecto a todo aquello que ya está escrito, ¿no? Entonces dice, cuando dijeron que el Espíritu Santo es dado a todos los que le obedecen, dice el verso 33, oyendo ellos esto, se enfurecían y querían, ¿qué? Matarlos. Entonces cuando Gamaliel, que era uno de ellos, está ahí, se da cuenta que simplemente lo iban a matar, ¿no? Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Dijo a sus hijos, espere, quiero hablar con ustedes, pero en secreto, saquen, saquen para allá a los apóstoles. Luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, antes de que se da esto, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en podesí a mucho pueblo, pero leció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, que si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Que tremendo entendimiento, ¿no? Lo de Dios no se puede destruir, ¿no? Por eso recuerda, hermanos, mientras usted entiende que es por la palabra de Dios y nos juntamos alrededor de eso y usted tiene un grandón y me ayuda a eso, si usted sale fuera de escena, hermano, jamás mi fe, mi entendimiento de la palabra de Dios va a salir de mí. Eso va a continuar, eso va a seguir, ¿no? Pero sí va a suceder que muchos que no trabajaron por ello tal vez se desanimen. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? ¿Sí? Eso nadie lo va a detener a usted cuando usted para usted está claro aquello que debe seguir. Entonces, estas cosas sucedieron allá y el profeta empieza a mostrarnos, dice, que antes que venga lo verdadero es porque habrá lo verdadero. Escuche estas cosas. Hubo el... Antes que el profeta venga aquí, el profeta, el mensajero de la séptima edad de la iglesia, el séptimo ángel, antes que venga hubo muchos, ¿no? Incluso uno dijo que lo sepulten, que cuando mueran que lo sepulten, ¿no? En un manto porque él era Elías y que él iba a volver porque leían en la Biblia que en el tiempo del fin Dios enviaría a Elías y muchos dijeron yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese antes del profeta. Y el profeta mismo dijo yo sé que eso se va a cumplir, a ver voy a mirar, Dios va a cumplir eso. Y el profeta dice yo me mantuve mirando, ¿no? A ver quién es, dice, cuando lo vi a Tommy Osborne, ahora a Robert, este es, este es, luego los miraba que se desviaban, ¿no? Y luego dice Dios vino y me mostró pues que donde estaba la responsabilidad y él asumió ese reto. Pero él entendía las profecías que deberían cumplirse. Ahora, y el profeta dice igual, cuando vino el profeta ya no le prestaba mucha atención porque ya la atención iba también a Babiligrán, para Bararró, ¿por qué? Porque eso de Elías ya muchos habían hablado como que, como que eso se degradó la importancia de su significado, ¿no? Eso del profeta Elías viniendo ya no tuvo tanto efecto. Mientras él logró por los enfermos un don de sanidad, gran efecto. Cuando él empezó a mostrar, ¿no? El cumplimiento de Malaquías 4 ya no casi tuvo efecto. La gente lo dejó porque hubo mucho personificador antes de eso. ¿Se dan cuenta? Cuando vino Moisés también aparecieron personificadores que le perdieron al respeto a Moisés, Janis y Jambres trabajaron para ello y Pablo dijo que en el tiempo del fin aparecería lo mismo. Ahora, apareció personificadores para evitar que cuando venga el verdadero profeta ya no lo tomen atención pero vino, se cumplió, Dios lo vindicó y lo derrotaron, no lo derrotaron. Hubo falsos Mesías pero cuando vino el Mesías se cumplió, lo derrotaron, no lo derrotaron. ¿Sí? Entonces, pero también exactamente la misma regla para el mover de Dios con su pueblo. ¿No? La misma regla. También aparecerá un movimiento tras movimiento errado pero habrá un movimiento correcto en el mensaje, el mover de Dios correcto en el mensaje. Pero hay tanto errado que cuando venga lo correcto no lo van a prestar mucha atención pero solo las águilas, la gente con un ojo poderoso en la escritura van a captar de lo que se trata. ¿Sí? Entonces, el punto es que si usted es esa gran águila y quiere entrar en el mover de Dios va a examinar por la palabra de Dios cómo el mover de Dios es el correcto. ¿Qué se requiere para entrar al correcto mover de Dios? Entonces, eso no tiene que ver con geografía, no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con estado cultural o intelectual de la persona, ¿no? No, o estado económico, no. Tiene que ver con cinco cosas indispensables que tienen que moverse tiene que ver con esas cinco cosas. Entonces, tenemos que entender qué tiempo es, ¿no? Tenemos que entender si Dios envío un mensaje, envío un profeta, ¿para qué lo envió? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué va a suceder, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo va a tomar lugar? Entonces, aquí el profeta nos da uno de los datos que nos da para saber el propósito del mensaje. Voy a leerles aquí en el mensaje la fiesta de las trompetas En el mensaje de la fiesta de las trompetas el párrafo 100 voy a leer desde 112 Dice esto Vaya a la cámara del profeta hablando del profeta de la pirámide de ella, ¿no? Dice, vaya a la cámara del profeta y observe esos siete escalones eso es lo que está ahí en la pirámide Nosotros sabemos que era la segunda biblia, ¿no? Y no, Enoch hizo la pirámide Entonces, vaya allá esos siete escalones donde el guardia hacía el anuncio En la guardia dice, se encontraba, ¿no? Lo encontraba usted al guardia subiendo ese séptimo escalón Por eso mostrando por eso mostrando que el mensajero que iba a introducir en el mundo la gente hacia el rey estaba arriba sobre el séptimo escalón Entonces dice donde hacía el guardia el anuncio para llevar la gente a la presencia del rey en la parte de arriba de los siete escalones era en el séptimo escalón Usted no encontraba el que lo introducía por eso que las edades de la iglesia solo recibieron reformadores pero el que lo iba a introducir a la presencia del rey se encontraba arriba sobre el séptimo escalón y eso habla también la pirámide ¿no? Eso habla también Apocalipsis ¿no? Que el séptimo ángel cuando toque su tropeta lo introducirá ¿a dónde? Al misterio de Dios al secreto de Dios o a la cámara del rey es lo mismo Entonces dice pero eso muestra ahí en la pirámide eso muestra que debemos venir de nuevo con ese mismo espíritu que estaba en Juan porque Juan el Bautista introdujo ¿no? al Mesías y él fue el mayor de todos los profetas ¿no? y él lo introdujo y de nuevo debemos llegar a un lugar a algo que va a introducir al Mesías ¿y cómo va a saberlo la gente? ¿cómo va a saberlo? ¿cómo vamos a saber? a ver cómo va a ser esa obra ¿cómo vamos a saber? dice ¿cómo va a saber la gente que le está creyendo a él? a menos que estén constantemente en la palabra entonces ¿cómo vamos a ver lo que está pasando? ¿cómo vamos a ver lo que está sucediendo? a menos que la gente esté constantemente en la palabra para saber lo que él es Daniel dijo ¿qué se requiere? dice Daniel dijo los entendidos sabrán pero los insensatos y los invíos no sabrán pero ellos conocerán a su Dios ahora permítame leer Daniel capítulo 12 ¿cómo el profeta nos lleva? dice ¿cómo será? ¿qué escrituras deben ser claras para nosotros para saber cómo entrar a la real en el tiempo del fin? una de las escrituras es Daniel capítulo 12 dice el versículo 8 Daniel mismo dice yo oí más no entendí y dije Señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? no entiendo todo estaba ve usted en misterio sellado Daniel dice yo no oí no entendí le dije Señor ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin toda la Biblia era cerrado todas las profecías estaban cerradas y selladas ni los que lo hablaron ni aquellos que se les encomendó podían entenderlo pero hasta cuando dice hasta el tiempo del fin mostrando que todos los misterios de la Biblia eran para el tiempo del fin pero dice entonces el profeta dice ¿cómo sucederá en el tiempo del fin? ¿cómo la gente se ha introducido otra vez a Jesucristo? no muchos serán limpios verso 10 y emblanquecidos y purificados es el proceso por las aguas de separación ¿si? por la ceniza de la vaca la sana muchos van a pasar por ahí muchos no todos muchos entonces Señor no entiendo ¿cómo será? esto está sellado hasta el tiempo del fin ¿hasta cuándo? hasta que muchos sean limpiados sean emblanquecidos y sean purificados pero también dice los impíos procederán impiamente habrá gente que no pasará el proceso y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán ahora la relación de usted con el interés de saber cómo hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad depende cuánto usted está decidido a pasar por el proceso de limpieza de purificación si usted no quiere pasar el proceso quedará en la condición de un impío y el libro quedará sellado las verdades de la Biblia el entendimiento del misterio de Dios no será ningún interés para usted ¿sí? eso decreta por eso el profeta dice ¿cómo sabrá el pueblo? ¿cómo sabrá la gente que le están creyendo? ¿cómo sabrán reconocer lo que Dios envió para ellos? ¿cómo sabrán qué día están viviendo? si pasan el proceso y si pasan el proceso ¿entrarán? ¿no? dice ¿gente se quedará fuera del proceso y ellos no entenderán ¿no? dice el verso el verso 10 ¿no? muchos serán limpios se han blanquecido y purificado los impíos procederán limpiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán dos clases de gente ¿no? la gente que pasa el proceso enterará el mundo del entendimiento ¿entendrá qué? estas cinco cosas le interesarán porque cada cosa es un mundo aparte en cada uno nos podemos tomar muchos sermones en cada una de las cinco cosas ¿sí? ¿por qué? porque hermanos es la etapa más gloriosa hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad porque cualquiera que quiera dársela de que hoy yo voy a hablar la palabra o algo si él no ha pasado el proceso nosotros le mostramos que él trae muerte que él trae desgracia que tiene que ser un hombre limpio el que pueda aplicar el que pueda llevar estas aguas estas cenizas de la vaca la sana y cada persona debe ser consciente y sincero debe ser sincero con él mismo y sincero con los demás debe ser sincero si él ya pasó el proceso si no pasó anda trabaja entra al proceso guarda silencio ¿se da cuenta? porque vas a estar hablando de lo que tú no eres mostramos eso entonces el profeta dice ¿cómo lo sabrá? volvemos otra vez al mensaje que la fiesta de las trompetas ¿cómo va a saberlo? dice la gente que está creyendo a menos que estén constantemente en la palabra para saber lo que él es luego dice Daniel dijo los entendidos sabrán pero los incestatos los impíos no sabrán ya leímos eso en Daniel ellos conocerán a su Dios ahora ¿cómo aparecerá? dice este mensajero ¿no? en los últimos días ¿para qué dice? es para atraer al pueblo escuche es para atraer al pueblo de nuevo a la palabra para que la novia conozca ¿para qué? para que la novia conozca a su marido conozca a su compañero la palabra revelada ahora escuche estas cinco cuando alguien empieza a trabajar observe cuando alguien empieza a trabajar bajo estas cinco cosas indispensables esa persona es la única que Dios va a usar como usó al mensajero para mover la gente a que conozca a su compañero a que conozca a su marido la palabra revelada lo demás no solo lo entretenerán ¿ve? y es más lo seguirán contaminando lo seguirán entreteniendo y lo sumirán ¿ve usted? ¿no? como dijo Pablo a Timoteo ¿no? evita todas esas discusiones y todas esas cosas nada más lo sumirán en eso ¿ve? por eso se requiere sinceridad cuando usted entiende esas cosas y atesore en su corazón usted camina buscando ser lavado ser limpio y tomando una decisión señor nunca yo hablaré nada que primero no lo vea conforme al mensaje porque podemos tomar escrituras interpretarlo mal y colocar los tipos mucha gente sabe la Biblia pero ve estudia la Biblia otros el mensaje pero no vigilan las cinco cosas algunas dos tres o algo ¿no? por ejemplo veo alguien yo escuché predicando Génesis 24 ¿no? y empezó a decir mira dice la Biblia ¿ve? tú quieres ser tú quieres ser prosperado tú quieres que te vaya bien fácil dice la Biblia dice en Génesis 24 le dijo ahí es ser ¿no? anda dice y mi ángel irá delante el ángel de Jehová irá delante de ti ¿no? y prosperará tu camino ¿qué significa eso? dice significa que lo que tú emprendas si emprendes un negocio una venta de tu casa lo que sea el ángel va a ir a buscarte los mejores clientes ¿no? ¿sí? y a tu negocio va a traer gente que no te frían que te pagan al contado y va a traer esto y los que te venden el ángel va a hacer todo eso por ti y la gente dice ahí está el ángel dice que va a ir y me va a prosperar pero así lo explicó el profeta ¿eso realmente significa? podemos tomar la escritura y darle otro significado que motiva a la gente aleluya y dice que emprenden un negocio el ángel va a ir delante de ti y te va a traer esto y la gente sí, sí, amén, amén y al fin y al cabo Dios le da lo que desea su corazón pero eso no tiene nada que ver con un servicio de conforme a su voluntad por eso hoy día ve usted hoy día dice el profeta ¿cuál es el peligro? ¿no? de lo que se trata ¿cuál es el peligro? permítame volver al segundo sello en el párrafo 43 del segundo sello aleluya dice ahora miren Satanás levanta todo eso fíjense bien en la astucia de esta persona que estamos hablando aquí Satanás ¿no? dice por la palabra lo estamos descubriendo y quitando todo todo su escondite su disfraz ¿no? por medio de las escrituras permitiéndoles a ustedes ver quién es él ¿no? y eso es lo que se debe hacer ahora recuerden Satanás no se ha propuesto ser un comunista Satanás no se ha propuesto ser un comunista él es un anticristo tan parecido dijo Jesús que engañaría a los mismos escogidos y estos son los que están escondidos en los sellos cuyos nombres han estado en el libro de la fundación del mundo escuche el párrafo 45 él es un tipo muy sagaz cuando él ve que esta cosa viene cuando ve que algo Dios está a punto de hacer entonces le tira todo lo que puede para estrobarlo antes de que llegue cuando es lo que usted está avanzando antes de que usted llegue él le va a lanzar todo tipo de propuestas todo tipo de unciones todo tipo de sensaciones todo tipo de ha estado de ánimo errado porque sabe que usted está llegando y sabe cuan peligroso es si usted llega sabe cuan terrible sería para su reino si usted llega entonces uy es que usted no llegue porque que daño me haría entonces trabajar duamente para detenerlo en una parte del camino es un trabajo arduo por eso este día se trata del poder del engaño y para ello se requiere que la gente ignore la verdad y de esa manera él quiere moverlo a usted el plan de Satanás a hacerlo a usted un portador de la mentira un portador de un servicio a Dios sin ser su voluntad y si usted quiere hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad tiene que conocer las cinco cosas la tiene que tener bien claro porque usted no quiere pegarle fuera de eso entonces cuando usted entra y junta esas cinco cosas usted es un mal supuesto en servicio un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios fuera de eso uno conoce ciertas cosas y el diablo trabaja el diablo trabaja arduamente y su poder está en el engaño está en detenerlo antes de que usted llegue a eso buscar evitarlo se da cuenta pero dice él es un tipo bien sagaz y cuando él ve que esta cosa viene entonces le tira todo lo que puede para estorbarlo antes de que llegue ¿sabían ustedes que habrán falsos cristos que se levantarán en los últimos días? esto debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hermano después dice que este hermano predique después que predique el mensajero va a seguir estos falsos cristos buscando dice porque antes de que llegue no antes de que el profeta se manifieste hubo muchos diciendo que son Elías que son el mensajero que son los enviados de Dios pero después que el profeta predica también habrá otra personificación y habrá mucha gente que no vigilará las cinco cosas y empezará a hacer un mover aparentemente de Dios sin ser la voluntad de Dios que cuando llegue la gente con las cinco cosas indispensables ya no le prestarán atención ahora nosotros sabemos que después de este mensajero el mover de Dios ya no es con un hombre es con un cuerpo con un pueblo con creyentes y Satanás lo sabe bien entonces él buscará hacer algo de usted para que la gente no entre a esa realidad entonces somos conscientes que estamos en un tiempo donde la personificación por eso tenemos que saber que tiempo es este es el tiempo de la personificación no es personificar al hermano Branja por eso cuando alguien personifica al hermano Branja rápido usted se da cuenta cuando alguien me dice soy el octavo ángel en primera usted rápido se da cuenta ese es un falso ¿por qué? porque ya no funciona esa personificación ya no hace daño que soy el octavo que soy después del profeta que soy el Micaía después del profeta eso ya no hace daño porque ya pasó ese tiempo si ya pasó ese tiempo pero a veces hay gente que como no conoce la palabra de Dios bueno acepta esa cosa ¿no? pero la personificación en esta hora es la personificación al mover del pueblo de Dios al mover de la novia este mover que el profeta dice ¿para qué aparecerá el mensaje? para juntar al pueblo para que el pueblo conozca a su marido para que conozca a su compañero para que conozca la palabra ¿cómo personificarlo? igual juntar al pueblo reunir al pueblo llamar al pueblo pero no que conozca el mensaje no que conozca la palabra de Dios solamente que conozca la iglesia que conozca el predicador que conozca las normas y las reglas de la iglesia ¿no? y que conozcan cualquier cosa que haya una oficina que vaya a solucionar sus problemas con el pastor lo que sea pero menos el trabajo grande y específico que la gente conozca la palabra de Dios que conozca el misterio de Dios y cuando venga eso van a decir no, sí, sí allá también hay gente que llama al mensaje también gente se reúne también gente trabaja también gente predica sí, bien tiene que ser bien versado porque solo los entendidos los entendidos entenderán solo los entendidos entenderán permítame leer el mensaje expectativa expectativa del 5 de abril del 50 5 del 4 del 50 para que usted vea como el profeta entendía que clase de iglesia que clase de mover ¿no? hermano acá hay una iglesia la gente se viste bien puede que la gente canta bien puede que la gente son respetuosos son amables todo eso se puede imitar y todo eso no es que se puede se imitará habrá una lluvia de imitación acerca del pueblo verdadero así como hubo imitaciones para el profeta hubo imitaciones para el mesías también habrá imitaciones para usted ¿sí? habrá imitaciones por eso tenemos que saber que tiempo es estamos viviendo en un tiempo de personificación un tiempo de imitación del real cristianismo ¿se da cuenta? por eso ahorita no es el tiempo de imitar al profeta ya no funciona ya pero es un tiempo de imitar la real vida cristiana del tiempo del fin para que cuando venga lo verdadero van a decir no va a decir es una iglesia más no hay diferencia pero el profeta entiende lo que se necesita mensaje expectativa 5 del 4 del 50 párrafo 40 estamos dándole estos datos para que usted empiece a trabajar con ello si no logramos tocar las 5 cosas ¿eh? porque estamos un poco avanzados pero hermano y Dios nos permite en algún momento seguiremos tocando esto pero es un trabajo minucioso que usted la debe manejar pero en toda su dimensión estas 5 cosas y usted quiere entrar y hacer un servicio a Dios conforme a su voluntad fuera de eso nadie puede hacer la voluntad de Dios como debe ser párrafo 40 dice aquí así que lo que la iglesia necesita hoy observe lo que la iglesia necesita hoy lo que el creyente necesita hoy es una enseñanza una enseñanza chapada a la antigua del evangelio eso es correcto para saber en donde ellos están por enseñanza es lo que ellos necesitan para saber donde ellos están una enseñanza de la realidad de la persona para saber donde ellos están no me refiero simplemente a una enseñanza educada me refiero a una enseñanza espiritual en otras palabras la enseñanza del mundo invisible la iglesia lo necesita entonces yo tengo que saber que tiempo es y cuáles son mis necesidades en esta hora cuando usted entiende oye tal vez estamos si viviéramos como por ejemplo en Argentina o en Chile cuando usted empieza a entender cuando empieza el frío ahí por junio por mayo por ahí porque por septiembre empieza a terminar por mayo usted empieza a entender rápidamente oye viene el frío empieza a prepararse sabe que va a venir que se necesita se necesita otro tipo de abrigo cuando usted dice voy a Otavalo su equipaje es diferente entonces voy a Milagro se da cuenta que es otro equipaje porque entiende lo que se necesita para ese tiempo en ese lugar entonces lo mismo estamos mostrando nosotros el tiempo que estamos viviendo que tiempo estamos viviendo estamos viviendo después del séptimo ángel que tuvo personificadores y nos habla que habrá personificación del real cristianismo en abundancia para que cuando gente tome la decisión de vivir una vida cristiana correcta será difícil algunos se desanimarán porque pensarán bueno aquí hay tanto que mejor mejor voy por acá buscarán lo más fácil o algo tendrán que ser corazones muy interesados gente que ha pasado un proceso de enseñanza espiritual del mundo invisible por ejemplo el profeta dice para saber dónde ellos están no me refiero simplemente a una enseñanza educada me refiero a una enseñanza espiritual porque algunas personas hablan de Dios y no conocen nada de Él si algunas personas hablan de Dios y no conocen nada de Él ustedes deben ir a fondo escuche dice vean ustedes deben ir a fondo y lidiar con el verdadero espíritu en sí para saber de lo que ustedes están hablando eso es lo que se va a necesitar es lo que la iglesia necesita en el tiempo del fin en la hora que estamos viviendo entonces de esa manera usted ya sabe mirar el mundo invisible sabe mirar los síntomas sabe mirar las características del resultado ¿no es cierto? y todo ello por eso que poca hermano es un interés ¿sí? y está disponible en la palabra Dios es entendimiento pero requiere el interés mensaje la incredulidad no estorba a Dios mensaje la incredulidad no estorba a Dios párrafo 52 la incredulidad no estorba a Dios párrafo 52 nota y usted mismo sea sincero con ello porque recuerde vaya donde vaya haga lo que haga sea sincero llore, grite no tiene las cinco cosas indispensables para un servicio de Dios conforme a la voluntad de Dios jamás podrá tener acceso al Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo dijo el profeta somos réprobos no somos de Él nos dice Romanos Pablo dijo eso sin el Espíritu de Cristo no somos de Cristo hermano ay que difícil no es difícil porque ya está la instrucción hermano que hay que trabajar cierto que hay que trabajar tampoco será algo regalado algo fácil hay que trabajar pero no es imposible ¿sí? entonces párrafo 52 del mensaje que la incredulidad no estorba a Dios dice así y nosotros sabemos que en estos últimos días lo que se va a requerir observe lo que se va a requerir cuando usted entiende que día está moviendo el último tiempo entonces usted rápidamente entiende lo que se necesita ¿no? el tiempo y la sazón ¿sí? cuando usted entiende el tiempo que en este tiempo ¿qué va a haber? ¿cuál será la plaga? ¿no? desinterés en la enseñanza espiritual en el mundo invisible estaremos contentos de ir a la iglesia que nos den las noticias que nos puede dar la televisión los periódicos ¿no? mira lo que está pasando entonces vamos a la iglesia y nos dice también mira lo que está pasando aquí lo que dice el periódico lo que dice allá ¿no? y a veces el púlbito se convierte nada más en noticieros del mundo visible pero debemos nosotros en realidad ser noticieros del mundo invisible ¿sí? pues el profeta dice lo que nosotros sabemos que en estos últimos días lo que se va a requerir ¿no? en estos últimos días lo que se va a requerir espero dice que no esté cometiendo un error en estos últimos días lo que se requiere lo que se va a requerir para mantenerse en pie ahorita es tremendo yo creo estas cosas hermanos esto es una alarma por eso cuando miramos a nuestros hermanos nosotros sabemos viene viene usted va a confrontarse con estas realidades y queremos verlo que se mantenga en pie pero para eso usted tiene que saber hacer su parte en aquello que usted necesita por eso lo que se va a requerir para mantenerse en pie es una iglesia instruida escrituralmente en otras palabras gente gente que cualquier cosa que el predicador diga usted tiene que decirle si usted sabe las cinco cosas usted va y dice ¿dónde dice la Biblia eso? aquí dice ahora si ¿dónde dice el profeta exactamente así? en ese mismo sentido en ese mismo enfoque ¿dónde lo dice? porque es la necesidad suya hermanos es la necesidad de cada uno de nosotros para que usted se mantenga en pie ¿no? si no después lo vamos a ver pues ¿no? con otras actitudes pero dice para que usted se mantenga en pie es una iglesia instruida escrituralmente en línea porque se va a levantar y escuche ¿qué? imitaciones carnales el profeta podía mirar y sabía lo que se necesitaba se va a levantar imitaciones carnales imitaciones de iglesia imitaciones de profeta se levantaron incluso algunos sabían que eran levantarse ¿no? pero no va a tener éxito ¿no? no va a molestar no va a afectar solamente la gente que no sabe nada del escriturino ama a Dios será jalado por eso hay que un octavo ángel que un mensajero que el sucesor del profeta pues si eso si les gusta tanto lo errado pues que se vayan ¿no? ¿ve? porque al fin y al cabo ¿no es cierto? el hombre recibe el deseo de su corazón pero en medio de todo eso habrá un pueblo hermanos para los cuales Dios envió estas cinco cosas para instruirlos ¿para qué? puedan acceder a hacer una vida puesta en servicio hacer una vida ¿no? haciendo un servicio a Dios conforme a su voluntad conforme a su plan entonces tenemos que saber lo que se necesita por eso el profeta dice aquí ¿ve? para mantenerse bien necesita hacer una iglesia instruir escrituralmente en línea porque se van a levantar imitaciones carnales la Biblia dice que de la manera que Janis y Jambres resistieron a Moisés así también resistirán estos hombres de mente réproba en cuanto a la verdad ahora dice estas imitaciones vienen y son motivados el creyente es motivado por la vía de predicadores en cuanto a la verdad son réprobos en otras palabras la palabra de Dios no sustenta su doctrina son solamente sus propias inspiraciones algunos hasta llegan a decir hay misterios fuera del libro ¿no? porque no tienen respaldo escritural entonces estoy leyendo hermano y lo que tú predicas no es que es un misterio fuera del libro ¿si? fuera del libro es el mundo del infierno porque el infierno dijo el profeta el reino de Satanás empieza donde termina el libro donde termina la palabra de Dios donde termina la palabra de Dios ahí dijo empieza el reino de Satanás ¿si? entonces la gente tiene convención de oír la gente ve usted dijo si a Montanilla hay maestros y uno tiene que escoger como predicador tenemos que escoger si queremos predicar a multitudes obviamente no podemos ir por ese lado y será muy popular muy tremendo pero no va a permanecer no va a permanecer solo va a permanecer la verdad de la palabra de Dios en esta hora y ahí nos quedamos bajo el costo que sea porque al fin y al cabo miramos el resultado final como Abraham Lot se fue por la cosa natural ¿dónde terminó? ¿se da cuenta? pero Abraham tenía la vista tan clara y miró él buscaba el cambio de cuerpo real ¿no? un mejor futuro para su familia para su esposa mírenlo la desgracia que trajo por lo tanto no nosotros no caminamos por vista no solo buscando cosas naturales sino por ver por ver lo cual es revelación una vista de largo alcance en las verdades de Dios en sinceridad ¿no? no se olvide de eso vuelva a ver usted a entender estas cosas entonces habrá imitaciones carnales la Biblia dice que de la manera que han existieron así también estos hombres deben te reprobar en cuanto a la verdad y Jesús era la verdad tu palabra es la verdad que tremendo simple hermanos mucha gente dice si la palabra y la palabra y algunos van a predicar la palabra hasta el 50 el 60 hasta el 80 algunos no llegan hasta el 90 y si la gente no conoce bien ya pues hermano te impresiones toda la palabra 90 es otra cosa algunos 99 pero el verdadero creyente es bien exigente él es exigente consigo mismo porque si él no se exige a él mismo nunca va a poder exigir a los demás correctamente no va a poder detectar no va a poder discernir el engaño está tan tremendo hermanos hoy vemos nos vemos muchos hermanos pero recuerde tenemos la advertencia si hoy nosotros somos negligentes perezosos en trabajar por esta enseñanza por este entendimiento no hermanos no vamos a poder mantenernos en pie si pero si usted entra ahí no hay nada que lo vaya a doblegar no hay nada porque Dios alguien que lo ve trabajar como a Josué desciende del cielo ayudarlo en su labor que lo encomendó en esa batalla contra el cananeo es un trabajo tremendo entonces dice aquí tu palabra porque en el principio el verbo lo verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y la palabra de Dios es más eficaz que toda espada de los filos penetra hasta partir el alma y el hueso y disierne los pensamientos ¿no? del corazón entonces nos damos cuenta en este día donde todo pudiera parecer tan verdadero observe en este día donde todo pudiera parecer tan verdadero ah hermanos usted tiene que amar mucho la verdad tiene que amar mucho la verdad en su corazón para que no sea jalado por cosas que parecieran tan verdaderas ¿no? porque no es fácil porque el mundo dirá que si tu no me atas correcto seguro ¿no? entonces uno si, si, si y le va a hacer sentir mal ¿no? que yo no mal y todas esas cosas pensamientos no peleen sus pensamientos no peleen sus sentimientos no peleen al mundo del cuerpo y del espíritu apeleen al mundo desde su alma al mundo de la palabra de Dios usted va a vencer ser invencible piensen hermano el profeta como pasó ¿no? en su primera fase multitud es su segunda pero en la tercera fase la gente lo dejó era difícil para él oh señor nadie me invita señor oh que hago señor desesperado ¿no? pudiera haberse ido con las multitudes pero se quedó con la palabra de Dios y su mensaje sigue hoy más poderoso que nunca igual fue con Pablo igual fue con Elías con Jeremías cierto pasaron momentos difíciles lo podemos pasar yo la podemos pasar usted pero hermanos la palabra de Dios siempre saldrá hacia la victoria la palabra de Dios siempre saldrá coronada en gloria aleluya el cielo dejará de ser la tierra dejará de ser pero nunca la palabra de Dios entonces estamos entendiendo aquí ¿cómo es que va a suceder? no es así de simple el mundo del Espíritu Santo Dios lo quiere dar pero hay obstáculos hasta nadie lo lanzará de todo tipo de ataque él es muy perseverante en el sueño entonces piénselo entonces la gente piensa soñé esto y le doy credibilidad ¿no? es como una hermanita empezó a soñar que estaba perdida en un montón de arena blanca dice estaba perdida y desesperada y corriendo para allá y para acá ¿no? y dice se volvió enferma de la mente y a toda su familia lo puso nerviosa dice tan desesperada que entró y qué hasta que fueron le preguntó hermano Branca me he soñado esto y tal hermano también estaba con nosotros y dice que él también está perdido yo también estoy perdido mi familia está perdida hermano díganos y aprovecharéis tranquilo hermano es el diablo que le está engañando porque su sueño en la arena blanca significa que eso es pureza usted está en la palabra de Dios ¿qué? ¿no estoy perdida? no solo como que nunca estuvo ahí cuando tú llegas a un lugar ¿no? todo desconocido porque nunca has estado ahí hoy estoy perdido no porque la palabra de Dios nos lleva siempre es un mundo desconocido nunca estuvimos ahí pero es glorioso es poderoso ¿se da cuenta? pero el diablo viene y lo usa mal porque no entendemos y lo afectó su salud lo afectó toda su familia a todos lo puso desesperada estamos perdidos y fue al hermano hermano yo en el sueño también le vi usted también está perdido con nosotros y los hermanos también estaba asustado por un sueño hermanos lo que debe ser para nosotros la real alarma es la palabra de Dios la palabra de Dios cualquier cosa y cualquier voz que venga a usted que no le edifique usted nunca le preste atención nunca eleve nada más alto que la palabra de Dios que yo siento que yo esto porque alguno dice ah señor te voy a hacer una prueba si esto ocurre significa esto ¿qué se cree usted para ponerle a Dios condiciones hermano? si tú haces esto significa que ¿quién me quiere decir esto? no lo que significa que es la verdad ya está escrito en la palabra de Dios seamos ese tipo de creyentes sólidos firme decididos valientes de corazón para la verdad es la necesidad en el tiempo del fin ¿se da cuenta? entonces bueno el profeta dice nos damos cuenta que en este día donde todo pudiera ser todo pudiera parecer tan verdadero estoy leyendo el párrafo 53 ¿no? todo pudiera ser tan verdadero pero sin embargo si está fuera de la escritura déjelo en paz cualquier cosa que no cuadre con la palabra de Dios déjelo en paz sea predicador sea hombre sea idea sea sean voces sea sea no algunos dicen más no audiblemente lo oís déjen en paz todo eso déjen en paz no miscle la palabra de Dios con esas cosas porque sale una hibridez terrible y a usted pierde su paz y usted se vuelve altivo soberbio desesperado angustiado y se llena de problemas y luego termina haciéndose la víctima ningún problema viene salvo que usted no lo busque ¿si? pero usted quiere ese simple sencillo humilde con la palabra de Dios deje que la palabra ya se tome control sabe como ponerlo en línea ¿si? entonces por eso dice cualquier cosa déjelo en paz hermano es que alguien me dijo algo me profetizó y me di alguien y me dijo yo soñé de eso de ti yo soñé que estabas encadenado yo soñé que un día te moría yo soñé que un día te accidentabas oye cuando señas algo bueno bendice dime cuando señas cosas que no me importa saber tus cosas malas ¿si? no seas mensajero de malas noticias ¿eh? hermano ve cada cosa que viene viene para por eso la vida decía todo lo bueno todo lo que no es de buen nombre todo aquello que trae ánimo gozo paz en eso pensar pero cuando no conocemos la escritura nos dejamos llevar por las cosas negativas y todavía la llamamos que Dios me mostró Dios me reveló Dios solo le muestra su palabra siempre su palabra ¿si? entonces si algo viene hermano que no hay sueño si pues si viene y es para motivarlo más a hacer la escritura bienvenido pues a mí y si no dejen paz eso ¿si? dejen paz eso entonces dice si es cualquier cosa déjelo en paz no importa que clase de sensación hermano es que me hizo sentir algo real no importa que clase de sensación ni que resultados obtengan ustedes de ello si no es escritural manténganse alejado de ello quédense exactamente con la palabra ustedes dirán usted está llevando a la gente a la incredulidad hermano si está diciendo que no crean en nada entonces la gente ya no va a creer ni en la iglesia ni nada usted está llevando a la gente a la incredulidad no yo los estoy tratando de llevar a la fe hermano no crea eso no crea eso hermano usted está llevando a la gente a la incredulidad no 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 estoy llevándolos a la fe porque son un montón de incrédulos cuando creen todo tipo de cosas y aparte suman la palabra de Dios como algo más es un montón de incredulidad llevándolos a la fe es decir de prestar atención a todo y prestar atención absoluta a la palabra de Dios ¿se da cuenta? estoy llevándola a la fe dice porque la fe viene por el oír o el oír el credo ustedes pudieran oír el credo eso pudiera estar en algún almanaque pero eso no está en la Biblia el oír por la palabra de Dios está en la Biblia y eso es lo que produce la fe el oír la palabra de Dios produce fe ¿ve? ¿está bien? entonces entendemos estas cosas como toma lugar ¿no? ¿de qué se trata? un engaño terrible bien sagaz bien astuto este espíritu entonces tenemos que entender que tiempo estamos viviendo estamos viviendo en un tiempo de imitaciones de personificaciones ahora Satanás lo busca para ungirlo a usted con un personificador un personificador no le importará las cinco cosas porque las cinco cosas lo sacan de personificador lo hacen algo real un personificador este es el tiempo de personificador no tenemos que entender que tiempo es cuando usted va a un trabajo dice te contrato para albañilería a ver usted empieza a averiguar si quiero ver ¿no? si ya pusieron las bases tal vez para hacer paredes o tal vez para hacer los acabados usted empieza a ver que falta y para que va a trabajar y de acuerdo a eso busca sus herramientas ¿si? de acuerdo a eso se prepara ¿no? entonces igual Dios nos llama después del mensajero en el tiempo del fin tenemos que saber de lo que se trata hay personificación de cristianismo hay personificadores ¿no? de un verdadero cristiano y Satanás lo busca de día y de noche para detenerlo a usted y de esa manera lo convertirá ¿no? en un material más para el gran sistema de personificación para el gran sistema de imitación pero para ello para escapar de ello ¿cómo? entendidos lo sabrán seguirán la instrucción de la palabra de Dios investigarán de lo que se trata entonces tenemos que entender qué tiempo es el tiempo después de las siete edades de la iglesia después del séptimo ángel ubicarnos en el tiempo primero que estamos viviendo y luego investigar qué cosas el enemigo está haciendo en esa hora qué planes a quién busca personificar entonces uno se cuida no va a aceptar ningún personificador hermano Braja eso ya no hace daño ya eso era en los días antes que él venga o cuando él estaba aún ¿se da cuenta? pero después que él salió Satanás ya no ataca eso ya ¿no? son algunos demonios que le gusta por ahí entretener a la gente ¿no? porque algunos todavía entran en ingenuidad de eso pero cuál es el ataque hoy personificar el cristianismo personificarlo a usted porque el mover de Dios hoy es en cada creyente nos damos cuenta de eso entonces el párrafo 50 del segundo sello párrafo 50 del segundo sello ahora es glorioso es un trabajo personal tiene que pararse a esa realidad ¿no? de salir fuera de personificación se denazará de todo para entretenerlo en ese mundo dice el párrafo 50 del segundo sello pero luego cuando el fiel y verdadero siervo de Dios aparezca en la escena juntamente con toda la imitación que habrá ¿no? tremenda imitación eso es para trastornar la mente del pueblo Satanás hace eso entonces igual hoy cuando usted quiere vivir una vida cristiana pero como debe ser usted va a encontrarse con cantidad de ofertas mira aquí mira aquí mira aquí y la única manera de que usted no pueda ser jalado por lo errado que sea bien versado en la escritura es que realmente entiende desee y trabaje por entrar al mundo de ser un entendido del Señor entonces usted entiende hay personificación ¿qué se requiere? de lado correcto personificación a lo máximo buscando que el pueblo sea ignorante ¿qué se requiere entonces del lado correcto? ¿cuál es la sazón? entendido ¿cuál es la sazón? ¿tiempo? ¿empezamos a ver el tiempo? ¿qué es lo que las circunstancias que están? entonces yo ¿con qué sazón? ¿con qué actitud? voy a entrar a ese mundo ¿no? con entendimiento y no cualquier entendimiento porque la sazón para este día es la unción del cuarto ser viviente el águila ¿sí? un entendimiento del mundo invisible un entendimiento del misterio de Dios un entendimiento en el mundo de la esfera de revelación ¿se da cuenta? por eso el profeta dice aquí cuando viene esa imitación era para trastornar la mente del pueblo Satanás hace eso ¿y sabe qué pasa? dice y los que no pueden discernir y los que no pueden discernir el bien del mal tropiezan tropiezan usted tiene que examinar hermanos examine y usted está buscando y tal vez congregarse o alrededor de un predicador sea sincero y vaya por la escritura y examine examine ¿no? esas cosas examine al predicador examine ve usted lo que la Biblia dice qué clase de predicador qué clase de actitud cómo todo examinelo para ver si viene de Dios o no pero cuando lo juzgamos nada más por el sentir porque a mí me hace sentir bien ¿no? alguien dice yo sentí el Espíritu Santo aquí está porque yo lo sentí hermano usted se vuelve en el juez usted está dando su propio veredicto pero el verdadero veredicto nosotros lo tenemos que buscar por la Biblia entonces dice la gente tropieza ¿por qué? fueron a Jesús dijeron tremenda su doctrina pero no nos cae bien porque nos llama hipócrita nos llama esto nos llama fariseo nos llama ciegos y bueno ¿no? ¿por qué? hermanos la vida cristiana es algo muy serio ahí no bromeamos podemos estar en el trabajo de repente de otra manera pero cuando se trata de la vida cristiana no busque nada usted va a lavar la ropa a ver la ropa viene y la ropa y dice oye tranquilo de pasito de pasito no, no, no espere, espera que me estás apentando ahí en la lavadora o como, como es eso ¿qué es eso? ¿no? de pasito ¿usted cree que ese pasito va a salir? y usted no está molesto con la ropa hermano simplemente usted sabe que esa sociedad no va a salir de pasito ¿no? porque usted quiere la ropa y la quiere limpia la quiere lucir la quiere llevar a un lugar de repente importante así es Jesús quiere ¿no? que nosotros seamos la vestimenta del Espíritu Santo ¿no? y el llevarnos a su lugar importante ¿no? a la fiesta de bodas pero hay que pasar por el proceso de limpieza por el proceso de purificación y no esperemos eso que sea bonito mire la samaritana uy hermano ¿de qué me estás hablando? ¿no? era que se moleste o la sirofenicia ¿no? ahora eso usted no lo puede imitar ay ya tengo que ser así no usted entra en la palabra de Dios y usted sabrá cómo presentar la palabra de Dios ¿sí? por eso es importante examinar estas cosas tenemos que examinar qué tiempo es qué tiempo estamos viviendo estamos viviendo los días de janes y jambres ¿sí? estamos viviendo los días después del séptimo ángel estamos viviendo la personificación del cristianismo estamos viviendo el mundo de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios ¿se da cuenta? estamos viviendo ve usted todo ese tipo de asunciones todo se ha juntado aquí entonces ¿qué se requiere para eso? para entrar en ese mundo con qué clase de sazón con qué clase de unción con qué clase de actitud entendimiento sólo los entendidos lo sabrán entonces el profeta dice el que no puede discernir entre el bien y el mal tropiezan ah pero dice pero no será así con los escogidos no será así con los escogidos hermano tal vez sean 10 tal vez sean 5 tal vez sean en toda la tierra unos 8 como en los días de Noé pero esa gente que hará volar y lo hará polvo toda la doctrina errada de sus vidas y se pararán fiel a la palabra bajo cualquier circunstancia sea que llueve que truene que relambaguee que lo que sea ellos no serán sacudidos porque la vida del cristiano no es en los atrios en los atrios si llueve llega ahí si hace frío llega ahí no es en el lugar santo porque en el lugar santo depende el estado si el sacerdote está alegre habrá alegría ahí si el sacerdote está molesto habrá molestia si el sacerdote está contento pues si el sacerdote está triste habrá tristeza no las cosas y el estado de ánimo lo ponía el hombre aquí allá la naturaleza en los atrios miren el lugar santísimo ahí no tiene que ver lo que el hombre es ahí está el arca y la color es Shekina aleluya ahí no hay lugar para la muerte si ahí es donde vive el creyente en la espera de Dios puede estar hermano usted pasando cualquier situación adversa si eso no le hace nada puede estar agonizando y eso no le hace nada no señor porque usted sabe por la palabra de Dios que es más veraz que cualquier cosa veraz no es más segura que cualquier cosa que sea segura y usted ha hecho lo que ella dice entonces usted está cierto de Dios pase lo que pase se tome el tiempo que se tome las cosas la tempestad de las tormentas usted ya no es sacudido si ya no es sacudido por ninguna de esas plagas usted examina esta es la hora donde usted debe examinar la condición suya debe examinar la condición del predicador observe cuando el profeta entra a un unción poderosa y él dice él dice cuando yo entré a esta unción yo no me di cuenta no me acuerdo porque terminó de predicar el mensaje escogiendo una novia salieron afuera y lo abordaron hermanos porque usted condenó a Estados Unidos que como que a alguien se le va a decondener a Ecuador de lo más terrible ¿no? ¿qué pasa? ¿por qué condenaste tu propio país? ¿por qué lo condenaste? ¿qué? ¿yo he hecho eso? a ver, a ver déjenme escuchar la cinta y cuando le escuchó se puso a llorar dijo yo no he hecho eso ¿qué cosas habló cuando él dijo eso? permíteme leer lo que él habló cuando estaba bajo esa actitud es en el mensaje escogiendo una novia cuando él entra en esa unción y empieza a hablar estas palabras empieza a hablar de las que él dice no se acordaba ¿no? el mensaje escogiendo una novia dice esto desde el el párrafo 166 166 él empieza a hablar de esta cosa dice hombre deténgase por un momento fíjese en los credos a los que usted sirve ¿no? fíjese fíjese luego fíjese en su iglesia examine fíjese en su iglesia cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios rápidamente hermanos los cristianos empiezan a trabajar ¿qué clase de iglesia debemos ser según la profecía? a ver ¿en qué condición estoy? yo estoy como padre soy como madre estoy como joven como adulto pero ¿qué clase de condición dice la profecía? escuche esa es la actitud que tomará cada creyente empezará a examinar porque él sabe no quiero entrar en el mundo de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios porque no importa cuán sincero uno sea tiene que ser conforme al plan de Dios y en esto tenemos que ponerle mucho interés para llegar a esas cosas entonces dice fíjese en su iglesia cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios ha cumplido usted con todo requisito dirá usted pues yo soy un hombre bueno también lo fue Nicodemo y también todos los demás eran muy finos eso no tiene nada que ver con ello mujeres quiero que se miren en el espejo y fíjense lo que Dios requiere que haga una mujer que dice la Biblia mire en el espejo de Dios no en el espejo de su iglesia pero en el espejo de Dios y vean si su vida califica si su bien si su vida califica como novia espiritual de Jesucristo este es el 65 después de esto siguió el mensaje avergonzado de él que la gente no le pasaría atención más bien se avergonzaría de identificarse con la palabra de Dios fíjense en el espejo a ustedes mismos examínense si ya están cuadrando como novia de Cristo sino trabajar con la palabra de Dios porque es cuestión de entendimiento es cuestión de discernimiento para no tropezar entonces 168 ministros piénsenlo también está usted buscando la vía corta para no herir los sentimientos de alguien más adelante tiene miedo solamente está buscando predicar nada más usted sabe no tiene libertad para decir las cosas que debe decir haría usted esto si no fuera que lo expulsaran de la iglesia se pararía por la palabra de Dios si o tiene miedo que lo expulsen que lo voten que su iglesia no lo acepte tiene miedo perder que tremendo para usted alinearse con Dios tiene que estar dispuesto a todo hermanos como predicador uno tiene que estar dispuesto a todo si y uno pasa eso vez tras vez cuando a mí me dijeron ningún púlpito vas a tener que predicar también ninguno lo acepto y por eso para mí es muy sobrenatural muy sobrenatural porque humanamente toda puerta se me cerró toda puerta que pueda tener hermanos a quien predicar que pueda usted dar su tiempo para mí eso es sobrenatural eso no es natural usted tal vez no sabe las cosas que uno tuvo que decidir pero eso es para mostrarnos Dios no importa quien cierra la puerta si él nos abre algo es mejor que las que cerraron se da cuenta podemos disfrutar mejor un compañerismo podemos entrar a los temas con más libertad pero es una decisión que uno tiene que tomar por eso dice ministros predique estas cosas o solamente hasta donde usted se da cuenta que no lo van a votar que lo van a mantener si usted mi querido hermano dice se está sintiendo así permítame advertirle en el nombre de Jesucristo huya de eso ahora mismo sea libre sea sincero escucha esto y señora si usted no puede cuadrar con los requisitos de una cristiana como una cristiana nominal pero en su corazón y su vida estar sujeta como una cristiana nominal pero en su corazón y en su vida estar ajustada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios que dice que tiene que ser y miembro de iglesia si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios de su palabra escucha esto salgase de ahí eso debe decidir juntarnos hermanos a mi no me hace problema yo veo si veo el interés suyo la voluntad el esfuerzo hermano amén amén nos movemos pero si la gente ya no le importara la palabra de Dios si no quisiera para que perder tiempo para que engañarnos si el predicador se da cuenta si el predicador se da cuenta que la gente no quiere la palabra de Dios para que el debe engañarse de repente humanamente o económicamente le convenga pero eso va a acabarse no nos conviene optar por algo que no es sinceramente relacionado con Dios y su palabra y el creyente igual tiene que ser si vemos que los creyentes no quieren si vemos que el predicador no quiere esa es una decisión seria todos dice tropezarán menos el elegido el elegido no será seducido de esa manera por eso escuche de eso dice y miembro de iglesia si su iglesia no cuadra con eso con los requisitos de Dios y su palabra cercase de ahí y métase en otra iglesia no y métase en Cristo y métase en Cristo no por eso estaban hablando un hermano que tal vez antes dice que no estoy de acuerdo mejor me quedo en mi casa voy a leer la Biblia y si van y le decían hey ¿dónde tu iglesia que te congregas aquí la Biblia y cuál es tu pastor la Biblia y cuál es esto la Biblia no como dice tal vez no entendía mucho pero eso es algo real algo verdadero todo alrededor de la Biblia fuera de la Biblia nada así tiene que tomar una decisión cada creyente ¿por qué? ese es el tiempo que estamos viviendo un tiempo donde lo que va a derrotar a todos los poderes del infierno es alguien que la quiera que salga de la Biblia todo lo que se hace se diga y en todo lo que se actúe aleluya eso va a derrotar a todo el mundo sobrenatural del enemigo ¿sí? por eso dice ahí salga y metas en Cristo esa es una advertencia solemne nosotros no sabemos a qué hora y ustedes no saben a qué hora pero esta ciudad un día estará en el fondo del océano o Capernaum dijo Jesús que eres levantada desde el cielo serás traída hasta el infierno porque si las poderosas obras hubieran sido dicho en Sodoma y Gomorra aún estarían en el día de hoy y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo del mar y tu ciudad que dices ser la ciudad de los ángeles que te has exaltado hasta el cielo y te has y has enviado todas estas cosas inmundas y todas estas modas al grado que países extranjeros vienen hasta aquí para recoger nuestra sociedad y enviarla lejos con tus finas iglesias tus campanarios y demás así como lo haces recuerda un día estarás en el fondo de la ocea de este mar eres un gran panal por debajo esto era antes que se descubra la falla de San Andrés como unos meses después un medio año después se descubrió la falla de San Andrés los científicos la descubrieron ¿se da cuenta? entonces el profeta dijo eso yo no me acuerdo cuando escuché la cinta Dios mío dijo yo no fui eso va a ocurrir es porque yo no fui yo no fui ¿se da cuenta? como la advertencia porque advertencia y juicio van igual entonces es lo mismo por eso nosotros tenemos que entender que tiempo estamos viviendo el tiempo más peligroso el tiempo más terrible el tiempo más personificador de todos por lo tanto no se requiere de cualquier manera enfrentar la vida cristiana no podemos ir a este tipo de guerra por eso si tienes soces haz espadas entre en la guerra si eres débil tienes que decir soy fuerte ¿por qué? porque esta es la batalla más grande que jamás he peleado y no es contra el prójimo no es contra el hermano es contra el conformismo contra usted la actitud errada la actitud hipócrita la actitud quieta de cada uno de nosotros para buscar la verdad para buscar el entendimiento verdadero para buscar usted el agrado de Dios el plan de Dios aleluya tenemos que entender que tiempo es para saber que se requiere si usted no se va antes de la mañana y dice oye vamos a ir al campo vamos a ir en la mañana vamos a ir al campo regresamos al mediodía y empieza a preparar sus lámparas sus linternas y sus pilas para la linterna y todo no hace eso pero luego si sale a las 6 de la tarde dice a donde va voy al campo ahí si le dirían loco si usted prepara eso pero no le dirían loco si usted en la tarde 6 de la tarde prepara sus lámparas o linternas y todo ello porque sabe en que tiempo es ¿se da cuenta? en esta hora nosotros tenemos que saber de que manera vamos a confrontar esta vida cristiana es una batalla individual hermanos hay unciones buscándolo a usted día a día siguiéndolo a usted para detenerlo para decirle difícil tú no puedes tú eres torpe detente y algún día además no tienes que entenderlo todo Dios ya la única que quiere que lo digas que lo crees aunque no lo entiendas aunque no lo sepas si no saben si no disiernen dijo el profeta tropezarán si y hemos perdido de repente mucho tiempo pero redime el tiempo explote a lo máximo trabaje con sinceridad usted va a hallar gracia con Dios y usted haya gracia con Dios no importa si millones no la hallan es usted y Dios aleluya no busque mayoría busque a Dios busque una realidad con Dios aleluya y Dios haga de usted un real y verdadero soldado esas son las cosas ve usted en las que nosotros podemos entender de lo que se trata por el tiempo y por el viaje de nuestros hermanos vamos a tratar de parar por acá si pero hemos estado mostrando examinando lo que es el tiempo y por luego entender lo que es la razón en otras palabras con que clase de actitud con que clase ve usted de determinación podemos enfrentar la vida cristiana en esta hora si Dios permite vamos a seguir en los días venideros no tocando este tema ve y enfocando todas estas verdades porque podemos operar en la voluntad perfecta de Dios o en la voluntad permisiva y sabemos que ambas cosas tienen su consecuencia trabaje hermano trabaje arduamente Dios honrará dijo el obrero es digno de su salario y aquí el salario es revelación es fe es entendimiento es discernimiento de lo correcto de lo errado si entonces si hay algo que usted debe amar y trabajar y tener un objetivo claro ver la palabra de Dios como el Señor no como el reino en su vida si como el gran líder en su vida no se detenga para ello trabaje en ello y al juntarnos unos a otros nos ayudemos bajo el mismo objetivo bajo la misma causa si vamos a parar ahí porque hay todas estas cosas en la escritura y bueno seguiremos evocando ello pero también nuestros hermanos van a viajar son tal vez 11, 12 horas de viaje no se algo así de algunos y y de perder manos apreciamos eso mucho y agradecemos a Dios por la visita de nuestros hermanos en gran manera que Dios los bendiga amados hermanos grandemente hermanos de Ibarra hermanos amigos que Dios nos permite tener hermanos yo hermanos Germán si por ahí están todos los hermanos hermanas no de Otavalo de Otuntaki de verdad estamos tan felices a Dios no de ver de encontrar hermanos de encontrar creyentes valientes para la palabra del Señor a eso Dios nos añade pues siempre la alegría de ver a nuestros hermanos aquí milagros de Guayaquil de Machala de 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 Chiche de todos de todos los lugares hermanos Dios los bendiga grandemente y nos luego nuestros hermanos a través de la transmisión que la palabra Dios les ayude que les llame la atención y que y que esta semana ha sido un gran trabajo entre usted y la palabra del Señor y que su vida cada día pueda agradar más al Señor y que Dios despierte su corazón como el corazón de Ana de querer ver un ministerio correcto Ana vio lo errado pero clamó a Dios por lo correcto y Dios le respondió con un profeta poderoso como Samuel que así pueda ser para usted ese clamor en su corazón aleluya vamos a parar ahí amado Señor Jesucristo gracias por este día por este tiempo que nos das para estar Señor alrededor de tu palabra fijando nuestra atención y su interés en estas verdades Señor que puedan despertarnos a la realidad presente porque que terrible Señor como dijo Jesús no reconociste el día de tu visitación no supiste actuar de acuerdo a lo que estaba escrito a lo que estaba profetizado no entendía no pudiste y terrible situación lo que le pasó allá a Jerusalén por ello Dios que podamos Señor ser sensibles a la declaración tuya de tomar el librito y comerlo Señor eso traerá ese en el discernimiento que necesitamos entre el bien y el mal Señor eso es lo que David clamaba sabiduría para discernir sabiduría para no juzgar erradamente para no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno Señor cuánta necesidad tenemos para no confiarnos Señor en nuestra propia prudencia y no hacer nuestra propia escogencia Señor oh Dios y no dejarnos dominar de la espera del hombre natural pero ir Señor a la espera de nuestra alma a la necesidad de nuestra alma la cual Señor se mueve por la vía de tu palabra Dios Todopoderoso gracias por este momento Señor confiando que la escritura será Señor algo que provocará Señor un hambre más grande y un deseo más grande de una nueva realidad para la vida de cada uno de tus hijos Señor para la vida de cada creyente y eso Señor es glorioso porque dijiste bienaventurado el que tuviera hambre y sed tú proveerías Señor para su hambre para su sed que pueda despertarse en gran manera porque está profetizado Señor eso que despertarías el hambre y la sed por tu palabra tus hijos Señor aquellos escogidos ellos habrá un pueblo y nosotros queremos Señor que nuestros hermanos que vemos moviéndose por tu palabra sean Señor uno de sus hijos profetizados que anhelarán Señor ser reales creyentes que trabajan con tu palabra a tal punto que saben discernir lo bueno de lo malo Señor de sus propias vidas Padre en el nombre de Jesucristo encomendamos cada uno de tus hijos a ti Señor que lo guardes en su viaje que lo protejas Señor que lo guíes y que los ayudes y les des sabiduría en este trabajo de lograr Señor anhelarte a ti como el rey de sus vidas Señor en el nombre de Jesús nos encomendamos todos a ti a eso Señor gracias por todo Amén Dios los bendiga a todos hermanos Aleluya y bueno rápidamente vamos a ir porque tal vez tenemos que tener un bautismo también bueno Dios los bendiga a todos Gloria a Dios la palabra de Dios no regresa vacía sino que cumple el propósito por la cual ha sido enviada Aleluya Gloria al Señor vamos a dar determinación en este servicio gracias